Residuos de acero 421, 440 Zorro novelas ligeras Si quieres escuchar capítulos adelantados de esta u otra novelas puedes suscribirte a nuestro Patreon y solicitarlos 421 Afton pasa por los numerosos campos nuevos alrededor de Big MT que contienen los cultivos que estaban creciendo antes de la guerra A su lado había una máquina parecida a un dron que flotaba a 5 pies del suelo con un gran ojo naranja moviéndose erráticamente por el lugar Entonces, ¿cómo les va a nuestros invitados, Glados? Pregunta mientras camina hacia el huerto y arranca un plátano de un árbol cercano Hemos comenzado a encontrar usos para ellos que no incluyen la disección La IA designada como Alfred los está usando actualmente para probar y crear combinaciones de alimentos para que usted pruebe También está entrenando a unos pocos elegidos como sirvientes Ella explica mientras él mastica un plátano Eh, eso es, interesante Supongo, ¿alguno de ellos ya quiere regresar a casa? Ha habido algunos Pero tus órdenes siguen vigentes y no podrán irse sin tu permiso expreso Afton asiente Las cosas han cambiado, así que quiero que agregues otro proyecto a la lista El pensamiento desencadenó chips explosivos Afirma, y comienza a preguntarse si se estaba imaginando el ligero chisporroteo en el mecanismo de desplazamiento del robot Quizás Glados simplemente estaba emocionado ante la perspectiva No comiences a realizar pruebas con ninguno de nuestros invitados actuales Tengo la sensación de que algunos prisioneros caerán en mi regazo muy pronto, los enviaré una vez que los adquiera Eso es aceptable Estados Glados De todos modos, ¿cómo va el progreso en la búsqueda de basura fuera del cráter? Pregunta, preguntándose si los robots y los perros cibernéticos ya se habrían metido en problemas Aproximadamente 37 unidades han sido destruidas desde el inicio de la operación La causa principal parece ser una extraña especie humanoide subterránea Las unidades kiberdog son efectivas, pero el número de criaturas las abruma rápidamente La producción de más unidades kiberdog está ya están en camino Y se han encomendado más proyectos para mejorar sus capacidades de combate al Dr. Borous, al Dr. Mobius y al Dr. Ocho Ella enumera sin emoción Afton se frota la cara y tira la cáscara de plátano ¿Humanoides subterráneos? ¿Tenemos alguna idea de qué son? El humano designado Kass los llama túneleros, realmente se debe aspirar a la imaginación de los humanos Dice arrastrando las palabras antes de continuar, dice que hubo especulaciones sobre su existencia y no hay pruebas reales Sólo que las personas desaparecieron misteriosamente sin dejar rastros a parte de la tierra removida Investigaciones más profundas con unidades carroñeras y kiberdog indican que están creando rápidamente vastos sistemas de túneles subterráneos Así que quizás las historias tengan algo de verdad ¿Hemos atrapado alguno todavía? Pregunta, ¿no le gusta el sonido de estas criaturas? Las unidades kiberdog han adquirido dos muestras, una de las cuales está siendo disecada actualmente por el Dr. Dala ¿Quiere observar la operación? Afton asiente, probablemente sería una buena idea hacer que Dala se concentrara y no perderse cortando a la criatura hasta que estuviera en montones cuidadosamente organizados Como quieras, sígueme Glados afirma y hace que el Drone flote hacia el Tink Tank Lo condujeron a través del vasto sótano que se había creado A los científicos realmente no les gustaba salir del Tink Tank Por lo que se comprometieron y crearon laboratorios debajo de ellos que permitieran un fácil acceso Al menos así fue para Glados Fue más fácil observarlo todo, ya que todas las conexiones necesarias ya estaban configuradas Lo llevan al laboratorio de Dala Que huele sorprendentemente clínico a pesar de todos los frascos que hay alrededor del lugar Llenos de una variedad de órganos de Dios sabe que criaturas Al fondo de la habitación había una ventana fuertemente reforzada A través de ella podía ver a Dala ya diseccionando a la extraña criatura Sus respiraciones pesadas y roncas se podían escuchar a través del micrófono Eso es pequeño, libérate a esa jaula que llamas costillas Casi susurra, y Afton siente como si un insecto se hubiera posado en la bolsa de su cuello Presiona el botón que activa el intercomunicador del otro lado Dala, soy Afton, ¿qué progresos has hecho? Va directo al grano, ignorando las excentricidades de sus científicos Si hubiera prestado atención a ello podría haberse vuelto loco hace un tiempo Ah, ósito de peluche Pregunta, girando sus monitores hacia la ventana No era de una manera, por lo que instantáneamente fijó sus ojos en Afton Dándole nuevamente escalofríos Concéntrate Dala, esto es importante Él afirma sin ninguna emoción, al menos ninguna que ella pudiera detectar HMPH, bien, dice ella, la actitud de él cambiando a la de ella profesional El sujeto muestra altos niveles de mutación durante un período de tiempo significativamente largo Escamas, púas, garras, colmillos venenosos y ojos nocturnos frontales indican su estilo de vida depredador Sin embargo, las dos muestras que adquirimos son notablemente diferentes entre sí Esto se correlaciona con informes que he escuchado, lo que significa que son una colonia colmena interconectada con diferentes organismos que tienen diferentes roles, o que las mutaciones ocurren mucho más rápido que cualquier otra especie que conozcamos Por el algún que adquirí de las muestras, parecen descender de humanos, sin embargo, no puedo ver ninguna forma de empalme genético, lo que significa que la interferencia externa era poco probable Una de las muestras parece haber sido una hembra preñada, huevos para ser más específicos No tengo idea de cómo un descendiente de humanos mutó para poner huevos, se calla Afton presiona el botón nuevamente ¿Hay algún material que podamos cosechar que sea mejor que el que ya poseemos? Él pide No Sus garras son como palillos de dientes en comparación con los de Adclaus, sus escamas y pieles también pálidas en comparación Su veneno es una hemotoxina débil que causará una coagulación masiva si se introduce en un organismo, pero no actúa tan rápido ni como poderoso como el veneno de cazador La única ventaja que tienen sobre otras criaturas es su variedad genética, su comportamiento similar al de una colmena y su gran número Su periodo de gestación se desconoce actualmente, pero especulo que se reproducen extremadamente rápido, con su biología reptiliana, no requieren tanto sustento como lo haría la mayoría de los mamíferos Lo que les permite propagarse con poca o ninguna comida, explica Dalá Afton asiente lentamente ante la sinopsis de Dalá Si lo que ella estaba diciendo era cierto, entonces podrían tener un gran problema en sus manos Quizás más grande de lo que las esporas realmente presentaban Afortunadamente, ya había creado un sistema de niveles de desastre para explicar el peligro de los proyectos, la tecnología o los organismos ¿A qué nivel de peligro pondrías a la criatura? Pregunta a través de la ventana La criatura en sí apenas se registra como una amenaza de nivel alfa, pero su raza en su conjunto Potencial nivel omega Ella afirma Sí, Afton podría haberle robado la idea a los X-Men, pero al menos ahora sabían lo peligroso que era algo con una clasificación simple Según estas clasificaciones, el ejército de supermutantes liderado por el maestro se clasificaría como nivel delta Las esporas serían omega y el láser orbital de Arquímedes sería gamma de delta dependiendo de una serie de circunstancias ¿Cree usted alguna posibilidad de abordar la amenaza antes de que su número alcance una masa crítica? Probablemente hace la pregunta más importante que hubo ¿A partir de ahora? No, tal vez habría una manera de convertir en arma una enfermedad que los atacara específicamente Pero su variación genética obstaculizaría y muy probablemente detendría por completo tal intento Dame más muestros y veré que puedo hacer Hacer Afton asiente y mira de glados, ya la escuchaste, mira si no puedes utilizar nuestra tecnología de campo de fuerza para crear unidades de contención para ellos Creo que capturar algunas muestras vivas ayudaría a descubrir la mejor manera de lidiar con ellos ¿Lo agregaré a la lista? ¿Le doy prioridad sobre tus otros proyectos? Ella pregunta Afton niega con la cabeza El proyecto Power Armor debe completarse pronto, pero los otros proyectos pueden esperar Coordine con los demás para ver que se puede archivar temporalmente y que está a punto de completarse Dice, apagando el intercomunicador y saliendo del laboratorio de Dalá El dron continúa siguiéndolo, pero glados se concentra en las tareas que acababa de darle Mientras camina por el team tank, Cass lo detiene, quien parecía estar saliendo del fregadero por alguna razón Ah, Afton. Justo a quien necesitaba. Dice mientras se acerca a él ¿Qué necesitas, Cass? Pregunta mientras la observa, parecía significativamente más saludable que nunca en Mojave Sin embargo, más que cuando la vio en el puesto avanzado del ANCR, eso podría atribuirse a la cantidad bastante ridícula de whisky que bebía Su cabello carecía de suciedad que dejara ver adecuadamente su color rojo natural, su piel estaba limpia y su piel ligeramente bronceada mostraba sus pecas con toda su fuerza Su atuendo consistía en un guardapolvo de cuero de The Ad Cloud que ella había ayudado a hacer Jeans, botas pesadas y un sombrero suelto que colgaba de su cuello mediante una cuerda De hecho, a Afton le sorprendió su inclusión en el proyecto de ropa de cuero de The Ad Cloud Aparentemente, Clayne había querido hacerles a todos trajes o algo así Dalá quería batas de cuero para pacientes de The Ad Cloud 0 quería algo que se pareciera inquietantemente a los uniformes de los Power Rangers 8 quería túnicas por alguna razón Y Borows quería ropa tribal de aspecto chamánico La única razón por la que una o todas esas sugerencias no estaban acumulando polvo en la sección de proyectos fallidos Fue porque Glados las detuvo, reconociendo que Afton llenaría su biogel con excrementos de The Ad Cloud Si los veía ahí, por lo tanto, buscaría afuera Ayuda Obviamente, Cass tenía más experiencia en Oastelán que todos los científicos juntos, por lo que la consultaron El resultado fue el plumero que tenía delante, se parecía a la piel de cocodrilo pero mucho más grueso y beige Afton había observado cuando probaron sus propiedades defensivas y se alegró de que se hicieran Las balas de 0,5 milímetros, 0,9 milímetros, 0,10 milímetros, 0,44 milímetros e incluso 0,308 eran casi completamente ineficaces contra él Aparte de los moletones que tendrías después Las balas de escopeta no atravesaron, pero tenían suficiente fuerza para romper huesos en algunas circunstancias Sin embargo, la perforación de armaduras era un problema, pero la única bala base que era capaz de perforar los plumeros era la de 50 mg Por supuesto, eso era sólo cuando considerabas el cuero de Atklau normal El plumero de cuero de Atklau que Afton pretendía usar usaba la piel de una madre de Atklau Su piel era negra y significativamente más fuerte y más gruesa que las normales Sin embargo, tenía algunos aspectos negativos Su peso lo hacía difícil de manejar para la mayoría de las personas, pero eso ciertamente no sería un problema para Afton Ni para el otro uso previsto de la ropa, el uso secundario de los guardapolvos Además de ser ropa protectora, era ocultar una servoarmadura Haría que le hicieran guardapolvos más grandes que tuvieran capuchas Ocultarían completamente a alguien que usara servoarmadura Por lo que para cualquier explorador, sería parecen un simple vagabundo Incluso si fueran mucho, mucho más grandes de lo normal En el peor de los casos, pensarían que un supermutante está deambulando por ahí También proporcionaría cierto grado de camuflaje A Afton siempre le había parecido estúpido que la hermandad del acero caminara por el desierto Con una armadura metálica brillante Dejando literalmente a todos en un radio de unos pocos kilómetros Quienes eran y qué tecnología poseían Por supuesto, podría asustar a la gente Pero preferiría que la gente no supiera sobre la armadura en primer lugar Al menos no hasta que fuera demasiado tarde Si te encontrabas en un rango cuerpo a cuerpo contra alguien con servoarmadura Probablemente estabas a punto de destrozarte Los plumeros también cumplirían otras funciones Mantener el polvo fuera de los rincones y grietas de la armadura Sería importante dependiendo de cuánto tiempo alguien estuviera en el campo No poder limpiar adecuadamente la armadura Poco a poco comenzaría a causar problemas Eso, y la resistencia al daño proporcionada por el cuero Valdrían la pena por cualquier pequeña molestia que causaran Sacude la cabeza de sus pensamientos Y sólo ahora se da cuenta de que había estado mirando fijamente al vacío Mientras Cass le daba una mirada extraña Er, lo siento, ¿qué dijiste? Cass le da una mirada molesta por ignorarla Pero se repite de todos modos Necesitaba tu ayuda en algo que GLaDOS me pidió Ella quiere que haga una caravana y me dirija a California con ella Pero nos falta mano de obra y el brahman necesitaba hacerlo Llevarlo todo Estoy bastante segura de que podríamos vender cualquier tecnología Que fabriquemos aquí y hacer una fortuna Pero ese no es el propósito de la caravana Así que, ¿se encoge de hombros, alguna idea? Eh, no pensé que GLaDOS te lo preguntaría Pensé que si quería una red de información en otros países Simplemente usaría robots o lanzaría un satélite o algo así Er, ¿necesitas usar Brahmin o podríamos simplemente darte ¿Un vehículo? Pregunta, preguntándose si había una manera de revertir las mutaciones en Brahmin Y devolver las vacas al mundo Cass niega con la cabeza Eso llamaría demasiado la atención Normalmente sólo los militares de la NCR o la hermandad tienen vehículos No los comerciantes habituales Afton asiente Muy bien, Brahman, ¿lo es, en cuanto a los bienes? Dado que a GLaDOS probablemente no le importa si obtienes ganancias o no ¿Podríamos vender agua? Nuevamente, Cass niega con la cabeza El agua es demasiado pesada para la distancia que tendré que recorrer No es lo suficientemente rentable y, además, hay muchos lugares en California donde se puede conseguir agua Ella explica Afton se cruza de brazos, HMM, A Lo tengo, ropa No sólo cueros del páramo, sino ropa adecuada de antes de la guerra ¿Quién en esta época hace trajes después de todo? Cass se encoge de hombros, el Ultralux Afton resopla Sí, pero dudo que hagan envíos por correo Además, cualquier cosa que podamos hacer aquí sería sustancialmente mejor que lo que otros puedan producir Cass se siente, supongo que podría funcionar ¿Podría ayudarme a reunirme con los niveles más altos de California si vendo ese tipo de ropa, supongo? Pero eso no soluciona mi problema de falta de gente, Glados me lo prohíbe Incluso pensar en traer a las otras chicas aquí No pueden irse porque no confío en que no revelen la ubicación de este lugar Al final de la semana tendríamos a los ejércitos de la NCR y la hermandad metidos en nuestros traseros colectivos De todos modos, solo toma algunos protectrones Y Kiberdox contigo, un par de Kiberdox podrían encargarse de un Deadclaw sin problema Así que, a menos que te metas en un nido, estarás bien Él explica Cass asiente, entonces estará bien, creo Iré a deambular por el cráter para ver si hay manadas de brahmanes por ahí Mántenme informado sobre el progreso Ella dice antes de irse Afton mira el dron que flota a su lado, Glados Comience la producción con trajes de preguerra de alta calidad Y haga que Klein y Mobius vean si es posible crear un dispositivo de escucha no metálico Lo suficientemente pequeño como para no ser detectado Esto y esperamos que estos trajes lleguen a la alta sociedad Si podemos escuchar, estaremos mucho mejor informados La producción de Quereded Claw se detendrá temporalmente si comenzamos la producción de trajes Dice la IA, como si preguntara si eso es lo que pretende Está bien, tenemos suficientes plumeros por ahora Dice mientras finalmente se dirige al fregadero Una vez que llega allí, su inteligencia aumenta gracias a la iluminación Lo cual es útil mientras se dirige directamente al laboratorio que había agregado al complejo La nueva habitación en sí parecía un sueño mecánico, aunque estaba un poco desordenada Podría hacer que algunos robots araña limpien el lugar Pero probablemente se enojaría por perder un tornillo en alguna parte o algo así Estar desordenado estaba bien si era tu desorden y generalmente sabías dónde estaba De todos modos, camina directamente hacia el banco de trabajo que tenía pedazos de chatarra esparcidos encima Había estado trabajando en un proyecto durante un par de días, pero aún estaba en su infancia Todavía no había tenido un momento eureka Que había aumentado la cantidad de tiempo que llevaría este proyecto De debajo del banco de trabajo saca lo que parece una barra de metal con mango El mango en sí estaba lleno de células de microfusión para alimentarlo Por ahora no funcionó, pero una vez que creara un prototipo viable, el Mojave, no El mundo temblaría ante él Ok, puede que sea un poco demasiado dramático, pero teniendo en cuenta lo que estaba haciendo Pensó que tenía derecho a serlo El nombre del proyecto es, The Ultrachinesword ¿Poco original? Ligeramente, pero era lo suficientemente diferente de la versión de Warhammer Que sintió que podía patentarlo de manera diferente, probablemente Tenía la intención de tener una hoja protón como sus hachas protón Pero deseaba convertirla en una hoja giratoria como una motosierra Imagínese el poder cortante de un sable láser, combinado con una motosierra Se le estaba poniendo duro solo de pensar en ello Algunos podrían decir que no tenía sentido ya que los ejes de protones podían atravesar La mayoría de las cosas, pero él no estaría de acuerdo Solo parecía así porque Afton lo estaba usando, contra objetivos desarmados y con armadura Ligera corta bien, pero a menos que Afton lo estuviera usando, ahí es donde se detenía Claro, si lo sostenías contra el metal el tiempo suficiente podrías derretirlo Pero eso no era de mucha ayuda en una pelea Entonces, si quería que sus compañeros pudieran cortar cualquier cosa Necesitaría la Ultra Chainsword Además, fue jodidamente genial De todos modos, el proyecto todavía estaba en sus primeras etapas y ni siquiera se había completado el 10% El problema era hacer que la hoja de energía girara sin cortarse Los proyectores de energía en sí no estaban destinados a moverse Lo que los hacía increíblemente inestables y provocaban que se cortaran al azar Sí, no había hecho ningún progreso Pero, todo lo que eso significaba era que estaba pasando por alto una respuesta obvia Una que encontraría eventualmente Sus sueños de tener un ejército de servoarmaduras Ultra Chainsword empuñando tipos rudos no serían sofocados La atmósfera en Novak había tomado un tono sustancialmente diferente La mayoría de la gente allí había pensado que la única amenaza era la Legión Pero cuando captaron a la NCR ya se coordinaban para atacar la ciudad Entrenando pasivamente a la milicia Se había convertido en entrenar activamente un ejército Algunas personas culparon de su situación actual a su salvador Por estar anteriormente afiliado a la Hermandad del Acero Y, como resultado, enemistarse con la NCR Pero la mayoría ya los odiaba lo suficiente como para no importarles No era como si a la NCR le importaran una mierda antes Pero ahora que tenían a alguien que creció en el lugar equivocado Todos eran un objetivo Aún así, no era como si estuvieran indefensos Tan pronto como el grupo de mercenarios regresó de dondequiera que habían ido Regresaron con muchísimos suministros Frutas y verduras que sólo se habían registrado antes de la Gran Guerra Cajas de agua purificada Armamento fiable que sólo la Legión y la NCR parecían poder conseguir Sus salvadores estaban más preparados de lo que esperaban En este momento la ciudad estaba llena de movimiento Un gran grupo de personas se entrenaba en combate en un claro Mientras el resto llevaba cajas de suministros aquí y allá Sin embargo, el mayor sumidero de mano de obra tenía que ser el muro de chatarra Bastante grande que se estaba erigiendo alrededor de la ciudad El muro anterior utilizado para defenderse de la Legión Simplemente ya no era suficiente Por lo que se estaba mejorando No parecía muy atractivo visualmente Ya que estaba hecho de un montón de chatarra Pero con algunas empuñaduras improvisadas Y un revestimiento de metal Parecía la pieza El muro tenía alrededor de 8 pies de alto y rodeaba la ciudad Bloqueando la carretera Y obligar a la gente a rodearlo si la ciudad rechaza el acceso Se hizo lo suficientemente alto como para evitar que la gente trepe El candidato más probable para esto sería la Legión Pero también ayudaría contra los espías de la NCR Que podrían intentar colarse dentro Por lo general, construir un muro como este sería una muerte Frase, ya que bloquearía los suministros Pero dado que el grupo de mercenarios de Afton Aparentemente pudo sacar suministros de sus traseros No fue un gran problema Los habitantes del pueblo eran alrededor de 400 personas Con alrededor de 250 combatientes capaces Puede que no parezca mucho Pero en una posición defensiva Con gruesos muros colocados entre ellos y el enemigo Probablemente sería suficiente Daisy, la nueva alcaldesa Estaba sobrecargada de trabajo Pero con la ayuda de algunas personas Apenas pudo aferrarse a la situación Mandy había asumido la posición de entrenar a la gente del pueblo Ya que había suficientes personas para vigilar el pueblo Mientras él estaba en otro lugar ahora Además, todavía estaba algo herido por el ataque de la Legión Estaba un poco cauteloso a la hora de luchar contra el país Al que solía servir Pero si la NCR atacaba a Novak Simplemente por tener un criminal entre ellos Esa era su prerrogativa Su intención era proteger la ciudad de cualquier amenaza Incluso de antiguos amigos Realmente era todo lo que le quedaba En ese momento Carl, Boone, Anja, Josie, Tania y Verónica Estaban sentados en una mesa con otros dos hombres Jonás y Estus Los antiguos espías de la Legión Encargados de asesinar a Afton Algo que había fracasado espectacularmente Se les pidió información sobre la Legión Y si realmente tenían la intención de ser leales Y no traicionar a la ciudad más adelante Afortunadamente Con la cantidad de información que el dúo había dado Su lealtad no parece estar fuera de lugar Aparentemente La Legión tenía la intención de invadir Novak Después de lidiar con la Hermandad del Acero Utilizando las fuerzas que sobrevivieron A la destrucción del Bunker Para crear un ataque doble Obviamente Esto no sucedió Ya que incluso si Afton no hubiera ido a ayudar La Hermandad habría sido asesinada de todos modos Incluso Vulpes Inculta Parecía pensar que el ataque era infalible Desafortunadamente para él Había subestimado gravemente La destreza militar de la Hermandad Especialmente dentro de espacios tan reducidos Aún así La Legión no parecía dejarse llevar Por sus muchos fracasos Recientemente habían escuchado por la radio Que la Legión se había apoderado Del campamento Searchit Y de la ciudad misma Afton había sido crucificado Por cualquier motivo Los transeúntes podían verlo Y el campamento de incursión de la Legión Más al oeste Se había vuelto significativamente más agresivo La NCR ni siquiera pudo hacer nada al respecto Ya que la Legión siguió aumentando La presión al este de la presa Aún así La NCR había logrado algunos avances Recapturaron a Nelson Invadieron Red Rock and John Y mataron a los grandes camp que quedaron Después de atacar a la Hermandad Y finalmente consiguieron que la ruta comercial LOM 15 estuviera debidamente protegida Y en funcionamiento Sin embargo Los acontecimientos recientes Fueron malas noticias para Novak Ya que Kamsi Archit y Kotonuotkobe Eran los únicos puestos de avanzada De la Legión que quedaban al oeste del Colorado Novak se encontraba justo en medio del conflicto Si cualquiera de los bandos capturaba Novak Tendría una clara ventaja sobre el otro Especialmente teniendo en cuenta Que Novak se había convertido recientemente En una ciudad fortaleza Entonces estamos jodidos Josi afirma más que pregunta K.O. se encoge de hombros Bastante Oh, ánimo chicos Me siento bastante bien con la situación Verónica dice desde un lado Bastante bien K.O. pregunta con un bufido Tenemos posiciones hostiles de la NCR al norte Este y oeste de nuestra posición Y puestos avanzados de la Legión directamente al sur ¿En qué mundo es esto bastante bueno? Er, mi mundo Verónica murmura Sintiendo como si la hubieran regañado Por decir algo estúpido Tamiya suspira y se desploma en su asiento Chicos, todavía estamos planeando Infiltrarnos en el fuerte, ¿verdad? Pregunta, llamando la atención de todos De ninguna manera Sí Josi y Carl se miran después de escuchar Las palabras del otro Ya estamos bastante jodidos No podemos simplemente marchar Hacia la base de la Legión Y esperar salir con vida Afirma Josie Carl niega con la cabeza Haremos lo que dijimos que haríamos No es necesario que vengas Si tienes miedo, pero lo haremos Gruñe antes de levantarse y marcharse Presumiblemente para tomar una bebida fuerte Bohonne mira a Josie Y niega con la cabeza Si no estás listo para el fuerte Dímelo, no te obligarán a participar Desde la mayoría de los puntos de vista Parece una misión suicida Dice mientras se levanta y sigue a Carl Afton entra al laboratorio de la zona prohibida Para comprobar el progreso de la servoarmadura Mobius y Klein aparentemente estaban realizando pruebas en los servos Por lo que Afton pensó en echar un vistazo Y potencialmente agregar su propio granito de arena Desafortunadamente, el progreso no pareció ser tan avanzado como esperaba Tan pronto como entró al laboratorio Fue recibido por los chillidos de lo que sonó Como una sesión de tortura con un animal rabioso Técnicamente no estaba equivocado Solo que no en la forma que había pensado al principio Mobius y Klein estaban flotando Junto a una armadura básica de servoarmadura Mientras un Goul que presumiblemente proviene del pequeño Yank Se intenta moverse Por supuesto, la armadura estaba restringida por cadenas Para evitar que el Goul se enfureciera Pero eso no parecía necesario con lo que Afton estaba mirando El Goul había intentado mover su brazo Pero el traje se había extendido demasiado ligeramente El brazo del Goul estaba doblado hacia atrás en un ángulo de 180 grados Su muñeca se volvió paralela a su bíceps Sí, bastante repugnante El Goul, a pesar de la suposición previa de Afton de que no siente dolor Estaba rugiendo de agonía y haciendo lo mejor que podía para intentar escapar del traje Ah, demasiado fuerte con los servos otra vez, Klein Quizás debería evitarlo esta vez Le dice Mobius a su colega Aparentemente imperturbable por lo que ve ante él Esta vez lo haré correctamente, Mobius Eso es lo que dicen, ¿no? La tercera vez es la vez Klein afirma y Afton recién ahora se da cuenta De que el otro brazo del Goul estaba en una situación similar Además, también podía ver sangre goteando de una de sus piernas Afton se acerca con los brazos cruzados ¿Están bien chicos? Esto ni siquiera parece estar cerca de estar terminado Esperaba que esto estuviera hecho hace un par de días Y aún así ustedes todavía están en ello Ah, encontramos la fuerza correcta hace un tiempo Estábamos viendo quién podía acercarse más a ella con nuestros sensores apagados ¿Qué? Se vuelve bastante aburrido trabajar constantemente Mobius se queja y aparece una vena en la frente de Afton Entonces me estás diciendo que has estado jugando durante días Pregunta peligrosamente Por claro que no Estábamos tomando un descanso Actualmente estamos diseñando el casco y discutiendo lo que debemos poner dentro Exclama Klein Aunque Afton no estaba seguro de si era su intención o si se debía a su modulador de voz roto Sí, a Afton le pareció divertido dejarlo roto Afton levanta una ceja Ok, ¿puedes mostrarme eso en lugar de esto? Afirma, señalando con el pulgar al demonio que aún grita Los científicos asienten con sus cuerpos robóticos y guían a Afton a través de un par de habitaciones hasta su destino Una vez allí, ve un casco a medio construir No se parece en nada al casco brotero O2 Estel T-51B El casco T-51B es grande, difícil de manejar y está cubierto de áreas explotables Por ejemplo, los tubos que proporcionarían oxígeno en un ambiente hostil No están reforzados con nada, lo que lo hace increíblemente vulnerable a sufrir daños Los visores, aunque están hechos con vidrio reforzado Todavía son débiles en comparación con el resto Este hecho quedó grabado en la mente de Afton después de lo que le pasó a su madre Una sola bala de 50 mg y boom, la armadura es inútil A pesar de su debilidad, el visor todavía limitaba la visión del usuario en un grado drástico Haciendo que el combate fuera mucho más difícil de lo habitual Si, a Afton realmente no le gustaban los cascos de la hermandad del acero Sin embargo, el que habían creado los científicos era sustancialmente diferente A pesar de que sólo estaba medio terminado Podía imaginar cómo se vería en el futuro En lugar de la forma de cubo del casco T-51B Era más angular, los lados del casco se extendían ligeramente hacia afuera Para que el tubo de suministro de oxígeno quedara tan expuesto Incluso entonces, los científicos obviamente habían reforzado la tubo con aleación de Saturnita Lo que lo hace increíblemente duradero La frente del casco estaba más chapada y descendía ligeramente Formando un círculo entre los ojos en el puente de la nariz Los ojos del casco eran redondos y proporcionaban un objetivo más pequeño Para quienes intentaban apuntar con ellos Debajo parecía haber salidas de aire en forma de rejilla Que permitían al usuario respirar en caso de que el suministro de oxígeno se dañara de alguna manera Eran bastante pequeños y parecían estar bien blindados Pero a pesar de eso, a Afton todavía no le gustaban Porque interrumpían la protección del timón Antes de que los científicos puedan decir algo, señala las rejillas ¿Podemos agregar más protección a esto de alguna manera? No sería suficiente que una bala atravesara el medio del combate Él dice Mobius y Klein se miran por un momento Eso sería difícil, si los quitáramos Entonces el usuario podría asfixiarse Si algunos componentes se dañaran Dice el primero Afton golpea su pie mientras contempla ¿Sería posible agregar campos de fuerza entre ellos entonces? Podríamos hacer lo mismo con los ojos también Él pide HMM, eso no parece una mala idea Pero los emisores de campo de fuerza aún no son lo suficientemente pequeños para esto El casco tendría que ser el doble de tamaño Dice Klein Afton niega con la cabeza Pero si podemos reducir el tamaño de los dispositivos del campo de fuerza Entonces sería posible, ¿no? Afton asiente Entonces concéntrate en ello Sin embargo, no reemplazaremos el vidrio reforzado de las viseras Un EMV de suerte y, después de todo, no tendrás protección para los ojos Además, mientras estás en eso Mira si no puedes agregar algunos emisores de campo de fuerza en las muñecas y manos del traje Mobius asiente con su cuerpo Intentaremos hacer eso Pero, antes de eso, es posible que necesitemos tu ayuda con esto Hemos estado discutiendo sobre esto durante horas Afton levanta una ceja ¿Sobre qué? Sobre las características que debe tener el casco Sí Características Como esos botones coloridos que solían tener en los controles remotos de la televisión Mobius chirría ¿Quieres poner botones de colores en la armadura? Afton pregunta con una expresión en blanco Si no Me refiero a características útiles Como apuntar asistido por combate o indicadores enemigos Cosas de esa naturaleza Afton asiente lentamente hacia Mobius Características Muy bien Se me ocurren algunas Solo avíseme si hay alguna posible Visión nocturna El dispositivo de comunicación incorporado Ya sea radio o cualquier otra cosa No importa Podríamos ser capaces de hacer eso Tal vez usando esos dispositivos de ondas cerebrales Consultas de Mobius Afton asiente Afton asiente Muy bien ¿Qué tal un nudo una pantalla e-chap? Estoy pensando en algo holográfico al lado o cerca de los ojos Pregunta Queriendo saber qué tan cerca podría llegar de la armadura de Iron Man antes de que el universo implosione sobre sí mismo Esa es básicamente una versión más avanzada de nuestros sistemas de asistencia Afirma Mobius Afirma Mobius Lo que hace que Afton le frunca el ceño Entonces ¿Por qué no has creado nada que lo utilice todavía? Le pregunta al científico Debido a que se usó cuando creamos el último bot No vimos la necesidad de agregarlo a nada después Pero sí Este sistema de visualización frontal que deseas es posible Mobius explica Afton piensa por un momento antes de preguntar ¿Sería posible permitir que Glados acceda a sus sistemas? Ella ya puede contactarme a través de ondas cerebrales Así que dudo que sea tan difícil Además, sería posible ¿Tener alguna forma de integrar la ira del traje sigiloso en él? Pregunta Sabiendo que Nix haría un berriche si quedara atrapada bajo el Power Amour mientras él lo usaba Fácilmente Klein lo confirma Afton asiente pero decide confirmar lo básico antes que nada No serviría si olvidaran algo Moduladores de voz Luces, monitores y controles de temperatura Anulaciones manuales Autoinyección de medicamentos y productos químicos Comienza a enumerar todo lo que podría desear o podría desear para el casco Sí, 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 aunque, si agregamos todo eso El casco sería extraordinariamente grande y pesado Diseñaremos un par y veremos cuál se adapta a tus preferencias Dice Mobius Afton asiente ¿Eso es todo lo que tenías que mostrarme? Efectivamente Comenzaremos a discutir el resto de la armadura cuando tengamos la mezcla, el grosor y la forma correctos del revestimiento No me había dado cuenta de lo difícil que era diseñar una armadura, explica Mobius Debías haber visto al doctor diseñando el traje sigilo Estaba seguro de que moriría antes de que terminara Ni siquiera había sido la persona principal que lo diseñó Ja ja Klein se ríe entre dientes Pareciendo recordar el proyecto anterior de cero Con eso, Afton deja que los dos científicos continúen, esperando que no los atrapen Estaban torturando a su prisionero Ghoul mientras lo hacían Hablando de torturar a prisioneros Ghoul, el proyecto Glowing One estaba avanzando a las mil maravillas Lo único que impidió su progreso fue la falta de demonios especialmente mutados en el páramo Eran terriblemente raros, pero más numerosos de lo que cabría esperar Quizás esto se debía a su inmortalidad biológica Eran bastante fuertes e incluso podían curarse a sí mismos mediante radiación Así que tal vez esa sea la causa De todos modos, los Robo Escorpiones, Kiberdox y Protectrons lograron capturar alrededor de 20 Glowing Ones Puede que no parezca mucho, pero esos 20 Ghouls ya estaban alimentando la mitad de Big MT Cuando el número llegue a alrededor de 100, podrían usar constantemente la tecnología de teletransportación Para varios proyectos, imagínelo, la capital de Nueva California, Shady Sands Un día tranquilo pero aburrido cuando, zap Cientos de rayos caen del cielo, cada rayo que cae al suelo deja atrás escuadrones De guerreros fuertemente armados conservó armadura Afton se preguntó si se estaba volviendo delirante o si lo que estaba pensando era posible o no Estaba seguro de que lo era, pero incluso entonces, debería crear un gran ejército de servo armadura Contra seros malos que se teletransportaran Además, probablemente le ayudaría con su objetivo de conquistar Mojave Ambos bandos que luchaban por el territorio lo hacían lanzando tantas tropas como fuera posible Ninguno de los dos estaría equipado para hacer frente a ese tipo de ataque Shady se sentía como si estuviera en una pesadilla Primero la legión la había capturado y había abusado de ella Luego la habían salvado y se la habían llevado a un lugar extraño lleno hasta los topes de monstruos de la peor clase Lo primero que les preguntaron al llegar fue si eran unos sujetos de prueba Afortunadamente o no, habían sido salvados de ese destino, aún así Shady todavía sentía que era sólo cuestión de tiempo antes de que les sucediera algo horrible No era como si fuera sólo un presentimiento, no, Shady tenía una habilidad extraña Una de la que nunca le había contado a nadie, incluso con la creciente evidencia de que no era sólo un truco de su mente Comenzó cuando ella era una niña, su padre acababa de irse para apoyar las líneas del frente contra la hermandad del acero Cuando tuvo una sensación extraña, sus ojos se pusieron en blanco hacia atrás y tuvo una visión de él caminando sobre una mina y muriendo en una sangrienta explosión Sin embargo, ella lo ignoró, pensando que era sólo su imaginación Meses después supo que eso no era cierto cuando se enteró de lo que lo había matado Realizaron funeral a tapa cerrada por el lamentable estado de su cuerpo Ella había sentido la misma sensación años después, su novio estaba trabajando en la oficina cuando recibió otra visión Esta vez lo vio, enterrado bajo los escombros con el cráneo aplastado Inmediatamente, recordando el destino de su padre, utilizó una radio NCR para contactarlo y contarle lo que vio Él la ignoró al principio, pero bajo sus súplicas cada vez más erráticas, finalmente escuchó Estaba a punto de salir de su oficina cuando la entrada se derrumbó, aplastándolo y demostrando que su visión era correcta una vez más Sólo, su novio estaba el único muerto ya que la entrada fue lo único que se derrumbó Angustiada y sintiéndose responsable, dejó su ciudad natal, viajando de un lugar a otro hasta terminar en Mojave Donde fue capturada, salvada y ahora aquí, desafortunadamente, había tenido otra visión Esta vez involucrándose a ella misma Estaba atada a una mesa blanca mientras extraños seres robóticos la diseccionaban Mientras ella gritaba de agonía, ese era el destino que la esperaba Shani supo cuando recibió esa visión que tenía que escapar No había otra opción, su futuro era una tortura y una muerte, así que bien podría hacer todo lo posible para evitarlo Un par de días después, Afton, Kao y Anja estaban todos reunidos en lo alto de una colina que dominaba un campamento Era uno de los campamentos de Legión Raid más nuevos que habían surgido últimamente Afton había intentado ignorarlos al principio, esperando que la NCR se ocupara de ellos Pero por alguna razón, los campos ni siquiera fueron tocados Por supuesto, Raid Camp es el término cortés, ya que su función principal es capturar a los residentes de Mojave Y enviarlos de regreso a Cottonwood Kobe, donde los pondrían collares y los convertirían en esclavos Afton había estado postergando el trato con ellos hasta ahora porque no quería desperdiciar recursos ayudando a sus enemigos Sin embargo, había un límite de tonterías de la Legión que podía soportar antes de que su mano fuera forzada Afton llevaba actualmente el traje sigiloso debajo de su guardapolvo negro grisáceo hecho de cuero de Atklau Moter Kao y Anja llevaban una versión beige que no era tan duradera pero que aún así añadía una cantidad significativa de resistencia Kao lo tenía sobre su armadura de combate mientras que Anja lo llevaba sobre su armadura de reconocimiento Sus compañeros estaban menos seguros de sus propiedades defensivas, pero eso se solucionó cuando Afton le disparó a Karl en el pecho con Lucky, uno de sus revólveres menos potentes El hombre se había quedado un poco sin aliento, pero aparte de eso estaba completamente bien, el Duster tampoco tenía ni un rasguño Entonces, chico, ¿cómo quieres lidiar con este campamento? Pregunta Karl mientras mira a través de la mira de su rifle antimaterial en el campamento Afton se encoge de hombros Ya que recién se instalaron y no tienen rehenes, pensé que podría probar una nueva arma Afirma, metiendo la mano en su bolso y sacando el telémetro ¿Está seguro de que quiere destruirlo tan rápido, señor? Este está mucho más escondido que los demás, podría tener algo valioso dentro Pregunta Anja, con el rostro oculto por la máscara y la capucha Afton simplemente niega con la cabeza Después podemos examinar las cenizas si realmente quieres Dice antes de apuntar con su arma al campamento Oh, por cierto, ninguno de ustedes debería mencionarle a Anno lo que sucede a continuación Él afirma Esa era la razón por la que sólo los había traído a ellos dos Confiaba en ellos mucho más que en todos los demás con este conocimiento Incluso Verónica podría accidentalmente dejar escapar algo a la hermandad al respecto Por lo que era mejor prevenir que curar Afton apunta el arma en el centro del campamento y mantiene presionado el gatillo La pantalla holográfica en la parte posterior comienza a sufrir cambios Apareciendo escrituras con varias formas y tierras Un pequeño láser sale del arma y golpea el suelo en medio del campamento hacia donde apuntaba Tuvo que apretar el gatillo y apuntar con mano firme para mantener el arma en funcionamiento El pequeño láser, casi invisible, que se proyecta desde el telémetro Permite que tres enormes láseres bajen del cielo y comiencen a girar hacia donde apuntaba Los legionarios se dieron cuenta de la peculiar visión en este punto y todos miraban al cielo confundidos Activando el sistema de defensa orbital Una vez que los tres láseres se conectan, Afton, Kao y Anja quedan cegados por la luz Cuando ocurrió lo que parecía el apocalipsis, un enorme rayo de luz se dispara desde el cielo y envuelve todo el campamento, cuya fuerza fue suficiente para derribar Anja y Carlos sobre sus espaldas Afton entrecierra los ojos mientras una ola de calor pasa, haciendo que el habitual sol del desierto palidezca en comparación, si no fuera por su durabilidad, estaba seguro de que todo su cabello podría haberse quemado El rayo de luz del cielo solo dura un par de segundos, pero una vez que termina lo único que queda del campamento es un cráter lleno de vidrio, el calor parecía haber cristalizado todo al contacto, haciendo que pareciera que los marines espaciales habían Me desagradaba especialmente esa parte del planeta Pero eso no fue todo lo que pasó, señor muerte V4, 1000, 2000 Fuego ciego Dispara a los ojos de tus enemigos 100, 100 Fuego ciego completo Beneficio otorgado Suerte del sorteo Suerte del sorteo La suerte en combate aumentó en 2 Usa el láser orbital Completo Beneficio otorgado Segundo apocalipsis Segundo apocalipsis Gana un punto en una estadística aleatoria cada vez que mates a más de mil personas en un instante Afton estaba muy, muy contento con los beneficios que recibió La suerte del sorteo estuvo bien, y lo más probable es que ayudara en pequeñas cosas que él no notaría Pero Segundo apocalipse estaba jodidamente roto, el único problema si quisiera usarlo, literalmente tendría que masacrar a miles de personas Mira a sus compañeros, quienes estaban boquiabiertos ante el resultado del arma Y Afton no pudo evitar sentirse satisfecho por el daño que acababa de causar Sin embargo, parece que no había tenido en cuenta una cosa Algo explota debajo del cráter, y por las columnas de humo espeso en forma de hongo Parece que había un alijo de mininúques enterrado debajo del campamento Sin embargo, rápidamente se vio corregido cuando apareció una nueva notificación Conocido, la búsqueda del misterioso fabricante de bombas del refugio 11 falló Si, aparentemente, el hombre estaba trabajando para la legión, y también resultó que estaba en el campamento la única vez que decidió usar el láser orbital, mierda ¿Qué carajo fue eso? Murmura Carl, todavía mirando el cráter ahora más grande que tienen ante ellos Afton se encoge de hombros, la legión debe haber estado almacenando explosivos para algo, menos mal que los destruimos, tal vez estaban esperando para usarlos en Novak Dice, sin dar ninguna indicación de que supiera la respuesta real Además, si alguien viene a investigar, parecerá un accidente, en lugar de un ataque con láser orbital, incluso si algunas personas vieran el láser, podrían confundirlo con múltiples detonaciones nucleares Vamos, vámonos antes de que alguien nos vea Dice, levantándose y saliendo rápidamente de la colina Si bien el ataque del láser orbital y la posterior explosión múltiple de Miniru que ocurrieron en un instante para Afton, Carl y Anja, sus ondas de choque continuarían extendiéndose a todos los rincones de Mojave Robert House fue el primero en notar la detonación nuclear, su rey de varias máquinas alrededor del Mojave le dio la ubicación exacta Había logrado salvar este lugar de la aniquilación nuclear hace 200 años, pero parece que la gran guerra continúa Con bombas nucleares todavía detonando al azar de los caprichos de los bárbaros Desafortunadamente, las bombas parecen haber sido traídas a pie o construidas en Mojave Si se hubieran lanzado, habría podido destruirlas en el cielo o al menos desactivarlas, H.M., ¿podría ser eso? Otro país había sobrevivido a la destrucción y ahora estaba conspirando para deshacerse de la última resistencia de Estados Unidos, el propio House Plausible, aunque poco probable, necesitaría realizar más simulaciones si ese fuera el caso, con suerte, su nuevo socio Activaría el chip platino antes de que sucediera algo drástico, necesitaba tener su ejército antes de que los dos ejércitos se enfrentaran en la presa Over, para llevar a cabo negociaciones comerciales adecuadas era necesario comenzar en una posición de fortaleza Algo que House era muy consciente, mientras realiza algunas simulaciones en otro sistema, vuelve sus ojos hacia Gomora De hecho, ese lugar necesitaba ser purgado de ratas antes que nada, sin embargo, tendría que esperar a que su compañero regresara para eso Un hombre vestido con una túnica increíblemente fina, sentado en un trono dentro de una gran tienda de campaña, golpea el reposabrazos con el puño Tenía el pelo blanco muy corto y un rostro muy desgastado por el polvo, Cáesar mira de Vulpes inculta con una ferocidad que no se muestra desde el incidente del Burning Man Vulpes inculta acababa de dar la última noticia de otro de sus descabellados planes, eso sí, como parece ocurrir siempre, sus planes fracasaron estrepitosamente Tanto es así que César casi mata a tiros al hombre mientras estaba arrodillado ¿Qué quieres decir con que Olmes y el resto de su escolta fueron aniquilados? Ruge, los guardias apostados alrededor de la tienda se estremecen ante la ira de su líder Vulpes inculta se estremece bajo el resplandor, pero se recompone lo suficiente como para responder Me temo que pudo haber sido un ataque enemigo, pero después de la detonación de todos los explosivos almacenados, no hay evidencia de ello César le gruñe, dijiste que sería seguro No anticipé que se filtraría la información ni que el laboratorio subterráneo se vería comprometido Si alguien tiene la culpa de esto, es Henry Olmes y su construcción desordenada de esas armas atómicas Es, como usted dice, el gran César, una tecnología similar produjo el último apocalipsis, por lo que su pérdida no es grande César golpea inculta en la cara, lo que hace que el hombre caiga a su lado Sigues desagradándome, Vulpes La tecnología del hombre era realmente buena para una cosa Destrucción, y es por eso que permití tu plan en primer lugar Tú tenía un objetivo Sabotear la línea de suministro del ANCR, y me fallas, otra vez Grita antes de dejarse caer en su trono Su rostro se transforma en una mueca mientras se frota las sienes Caesa, comienza a preguntar un guardia, pero César los despide, este no era el primer dolor de cabeza aleatorio que había tenido en los últimos años Nadie en la tienda se atreve a murmurar una palabra mientras César se frota las sienes para aliviar El dolor ligeramente, una vez que es manejable se vuelve hacia Vulpes nuevamente Dime Vulpes, ¿alguno de tus planes recientes realmente ha funcionado a nuestro favor? Pregunta en un tono bajo pero autoritario Ese sí, César El asesinato de los Wade Thompson J.R., el almacenamiento de armas en la pista El bombardeo del monorraíl de la ANCR La captura de Kamsi Archlib Enúmera el hombre, sintiendo como si su cabeza estuviera en juego Lo cual probablemente lo fue César asiente lentamente A pesar de todos tus fracasos, aún avanzas en nuestra causa Que es lo único que me impide ejecutarte donde estás Roma et defectum non patitur Roma no sufre ningún fracaso Recuerda esto Vulpes, ya que puede ser la última misericordia que estoy dispuesto a otorgarte Si cometes un error y pierdes un activo valioso nuevamente Encontraré un castigo mucho más creativo en comparación con lo que le pasó a Joshua Graham ¿Estoy claro? Vulpes empuja su cabeza contra el suelo Besa la tierra mientras responde Ese sí, gran César César asiente y agita su mano hacia Vulpes Lo que hace que los guardias agarren al hombre y lo arrojen fuera de la tienda como si fuera una bolsa de basura Algunos legionarios se ríen de su difícil situación Pero una mirada furiosa los hace seguir su camino Se pone de pie y se marcha rápidamente Con la intención de reunir lo que queda de sus asesinos para hacer algo drástico Algo que, con suerte, le devolverá el favor de César y posiblemente le salve la cabeza Vulpes no se hacía ilusiones sobre los métodos de César Los corazones de sus enemigos lo hicieron salivar, por supuesto, como era su cabeza la que estaba en juego, él mismo participaría en tal ataque, sus subordinados habían fallado demasiado en sus respectivos deberes para su gusto, después de todo, si querías que algo se hiciera bien, tenías que hacerlo. Hazlo tú mismo. No muy al sur de Novak había un grupo de cuatro personas El que los lideraba era un hombre con armadura de combate pesada completa, medía 6,4 pies y era muy musculoso, con un rifle grande y extraño en la espalda Solo se sabía que su nombre era Draque, uno de los cazarrecompensas más infames de California Además Draque era su amante y compañera de equipo, Madeleine Era delgada, de rostro demacrado y vestía una armadura de cuero gris Su cabello rubio estaba corto y medía alrededor de 6 pies, sin embargo, el francotirador en su espalda era tan grande que casi tocaba el piso En su cadera había una Magnum 44 con mira telescópica, una contramedida en caso de que alguien se acercara Y personales Detrás de ellos había dos hombres, o para ser más específicos, un hombre y un niño El hombre tenía piel oscura y vestía una armadura de cuero pintada de negro Tenía una pistola en la cadera pero también una espada grande que parecía adecuada para cortar carne y hueso Estasus fue el nombre que la gente le puso, solo porque nunca le dijo a Nel Verdalero Por último, pero no menos importante, estaba Hunter, un chico de 14 años que había sido salvado y criado por Draque y Madeleine El hecho de que hubiera sobrevivido tanto tiempo era un testimonio de su suerte, habilidad y tal vez el protección de sus padres adoptivos Solo tenía una pistola de 9 milímetros a su lado, pero en su espalda había una gran mochila llena hasta el borde En su pecho había numerosas granadas, todas sostenidas por sus pasadores para facilitar su uso No llevaba ninguna armadura, solo una sudadera con capucha verde y unos vaqueros Los cuatro juntos formaron el grupo mercenario llamado Disuade, un grupo famoso por su eficiencia y tácticas brutales Je, me pregunto quién está causando tantos problemas que ambas partes quieren que se vayan Traque murmura mientras camina, chasqueando cada dedo individualmente en preparación Traque, he leído sobre este tipo Parker, y no creo que debamos tomárnoslo con calma Si ambas partes saben dónde está pero nos contratan a nosotros, ¿no significa eso que no lo están haciendo? ¿Podrán hacerlo ellos mismos? Dice Madeleine Deja de quejarte, llegaremos a Novak, le cortaremos la cabeza y obtendremos nuestra recompensa de ambas facciones Je, son como dos por el precio de uno, fácil Traque se ríe Antes en el puesto de avanzada, escuché que alguien detonó algunas armas nucleares cerca ¿Puedo quedármelas y encontramos algunas? Hunter pregunta con una mirada vertiginosa y codiciosa No Casi te volaste los brazos con esas granadas tuyas No veré qué pasa si obtienes una bomba nuclear Madeleine regaña Chicos, cállense la puta boca, ya casi llegamos Dice Draque, señalando la ciudad fortaleza en la distancia El grupo se dirige al oeste de Novak hacia la zona montañosa para obtener una mejor vista de la ciudad sin tener que escabullirse o entrar a la fuerza Cuando llegan allí, ya está anocheciendo y el desierto está envuelto en el resplandor anaranjado del sol poniente Madeleine mira la ciudad a través de la mira de sus armas y enumera las diversas defensas que tiene al resto de su grupo Sin embargo, había algunas cosas de las que no estaba tan segura De todos modos, las anota de todos modos para evitar que ocurran contratiempos Cuando aparece el siguiente grupo de guardias y comienza a patrullar Ella anota sus rutas y horarios Entregando a cada uno de su equipo hojas de papel con la información escrita Una vez que todo esté dicho y hecho, es hora de actuar Muy bien chicos, ya conocen el procedimiento Distracción, entrar sigilosamente, capturar el objetivo y salir Intentemos no alertar a todo el lugar esta vez, Hunter, oh, vamos Eso fue divertido Se queja, pero se ve obligado a guardar silencio bajo la mirada de Madeleine Traque roba su rifle y comienza a debajar la montaña, seguido por el resto de su grupo mientras lo hace Madeleine no planea ingresar al lugar, sino que se instala un poco al sur de Novak Para que sea más fácil retirarse, sin embargo, comenzará a darse a conocer si la mierda se pone fea Traque y Estasu se esconden detrás de unas rocas cerca del muro occidental de Novak Mientras Hunter se dirige hacia el norte Una vez allí se quita la mochila y recupera una buena cantidad de granadas en vuelo y fragmentos de vidrio brillantes Se tarda un par de minutos en configurarlo, pero en poco tiempo tiene todo interconectado detrás de varios elementos de cobertura Una vez hecho esto, se sienta detrás de una cubierta y espera la señal Con suerte Draque no podría capturar el objetivo demasiado rápido, tenía muchas ganas de hacer estallar algo Con todo configurado, Traque y Estasu se escabullen hacia la pared después de que pasa una patrulla Debido a cómo se construyó la pared, hay asideros más que suficientes para que el dúo pueda escalarla Una vez arriba, llegan a Novak sin que nadie se dé cuenta La mayor parte de la ciudad dormía en ese momento, pero no hacía daño tener cuidado Especialmente cuando tu vida está en juego Caminan por Novak y finalmente encuentran a un soldado solitario que actualmente está orinando entre dos edificios Traque asiente con la cabeza hacia Estasu Pus, quien carga silenciosamente contra el hombre, apartando el rifle que llevaban colgado antes de levantarlo por el cuello El guardia se ahoga cuando, literalmente, el hombre grande lo levanta del suelo Intenta luchar y liberarse, pero es inútil, sabe que su pistola está en su cintura Pero si intentara sacarla ahora, sería asesinado Indefenso, el hecho de que aún no lo hubieran matado significaba que estos dos necesitaban algo de él Muy bien Estase, bájalo Dice Draque, y el hombre grande lo deja caer en el charco de su propia orina Traque asiente, muy bien, así es como va a ser, muchacho Dinos lo que queremos saber o te haré algo horrible, genial El guardia resopla y escupe a Draque, la flema aterriza en su mejilla y gotea lentamente Traque lo limpia y asiente Está bien, no digas que no te lo advertí Traque saca su pistola con silenciador y está a punto de dispararle a la rótula del guardia Cuando Estasus de repente se pone en movimiento Su brazo se mueve hacia adelante y atrapa el brazo del guardia Mientras el hombre intenta agarrar la pistola en su cintura Si el desafortunado guardia no parecía asustado antes, ahora si lo parecía Tsk Tsk, eso no fue muy agradable Traque sonríe y dispara su arma a la rodilla del hombre mientras Estasus mantiene cerrada la boca de su víctima MMMMMRRGGHH El guardia da un grito ahogado cuando su rótula se rompe Esta es una lesión que cambia la vida El tipo de lesión que haría que un hombre en el páramo se suicidara El tipo que no le daría a ese hombre otra opción Estasus mantiene cerrada la boca del hombre mientras llora y continúa gimiendo Una vez que sus sollozos se callan lo suelta y Traque se arrodilla a su lado nuevamente Ahora que entiendes tu situación, ¿dónde está Afton Parker? ¿P Parker? M. No lo sé Desaparece al azar y casi nunca muestra su rostro en la ciudad Dice rápidamente el hombre, agarrándose la pierna destrozada Traque sacude la cabeza y apunta con su arma a la otra rodilla del hombre Ahora, ahora Eso no es lo que quiero escuchar, afirma, golpeando el cañón en su rótula Y él vive en los apartamentos, y no sé en qué habitación Ese solo Por favor no me dispares otra vez, por favor Traque vuelve sus ojos hacia Estasus y continúa haciendo preguntas ¿Dónde están los apartamentos? ¿Si hay guardias o no? ¿Quién más vive allí? Etcétera Una vez hecho esto, Estasus agarra al hombre por el cuello y le gira brutalmente la cabeza Matándolos instantáneamente Je, se lo tiene merecido el cabrón por escupirme Traque murmura antes de girar en dirección a los apartamentos Ahora, ¿cómo diablos vamos a encontrar la habitación de Parker? Estasus se encoge de hombros y le hace un gesto al muerto Traque asiente, tienes razón Vayamos de habitación en habitación interrogando a la gente Eventualmente tenemos que hacer algo bien, dice Y el dúo se aleja rápidamente Desafortunadamente para el dúo, su elección de dirigirse detrás del edificio para explorarlo Primero fue su perdición, dio la casualidad de que Dirtog estaba estacionado cerca y, sin que ellos lo supieran, el K-9000 siempre estaba activo Un simulacro robótico del ladrido de un perro entra en los oídos del dúo y ambos se giran hacia su ubicación Traque levanta una ceja ante el gran camión blindado con el arma relativamente pequeña en el techo, el arma que actualmente apuntaba hacia ellos Traque está confundido cuando Estasus los arroja a ambos fuera del camino Chispas saltan de la armadura de metal del hombre grande mientras las balas hacen todo lo posible para atravesar las placas reforzadas Apenas logran alejarse del extraño camión antes de que todas las luces del pueblo comiencen a encenderse Mierda Están tras nosotros Traque gruñe, pero gira la cabeza hacia el norte mientras Hunter pone en marcha su propio plan Hunter acababa de escuchar disparos y ver las luces dentro de Novak encendiéndose Esto probablemente significaba que la que lo había jodido y necesitaba ayuda, afortunadamente, habían planeado esto Tira de la cuerda que conectaba los pines a las granadas en duelo y provoca que se escuchen estruendosos disparos desde detrás de la cubierta Para añadir efecto, el propio Hunter comenzó a disparar su pistola contra el muro Llamando la atención de los patos dentro de Novak La mayoría de los cuales cargan hacia el lado norte del muro para defenderse de lo que parecía una fuerza sustancial Los guardias en lo alto de la pared iluminan con sus linternas relativamente débiles el lugar donde se escucharon los disparos E inmediatamente ven destellos de luz detrás de la cubierta, pensando que se trata de un enemigo Le disparan, sin darse cuenta de que estaban viendo la luz reflejada en fragmentos de vidrio Por supuesto, si no fuera porque Hunter disparó su propia arma, podrían haberse dado cuenta de que era una distracción Sin embargo, por ahora, no lo sabían por completo Sin embargo, no fue solo el guardia quien se despertó Carl, Boone, Anja, Josie, Verónica y Tamiya estaban todos levantados Dogmeat se levantó y Ed se encendió ¿Joder fue eso? Carl pregunta después de ponerse el equipo y encontrarse con el resto del grupo en la terraza del motel No tengo idea Aunque no es difícil adivinar que estamos siendo atacados Boone afirma mientras levanta su rifle de caza, que había dejado su rifle antimaterial Porque era demasiado pesado para andar con él y usarlo correctamente Mierda, Afton aprovechó el mejor momento para estar jodiendo en otro lado, ¿no? Verónica dice mientras sale de su habitación Ya se está poniendo su guardapolvo de cuero de Atlau Tamiya sonríe ante la increíblemente desordenada cabecera de Verónica Bonito cabello Verónica fruce el ceño, acabo de levantarme de la cama, ¿qué esperas? ¿No siempre parece así? Carl la interrumpe y golpea con el puño la barandilla de metal Ambas perras cállense, estamos bajo ataque Boone, Anja, Josie vayan al norte hasta el muro Yo, Verónica y Tamiya, exploraremos la ciudad para ver si alguien logró atravesar Carl ordena mientras hace un gesto para que Ede y Dogmeat lo sigan Traque y Estasus estaban teniendo dificultades increíbles para permanecer ocultos Los guardias parecen brotar de cada edificio en Novak Cada uno empuñando el armamento adecuado y corriendo hacia el norte para ayudar a repeler el ataque que Hunter había preparado Aunque, por el sonido de disparos distantes Madeleine había comenzado a disparar también Llamando la atención de algunos de los guardias dentro de la ciudad En general, era un espectáculo de mierda No había un orden adecuado en los movimientos de los soldados Aparentemente elegir a dónde ir por su cuenta sin dirigirse a un comandante Los dos comienzan a moverse en un momento de calma Pero son interrumpidos cuando escuchan un ladrido detrás de ellos Otra vez no, dice Traque Pero es lanzado lejos de sus pies Girando en el aire y golpeando con fuerza la pared de un edificio cercano A Estasus no le está yendo mucho mejor Teniendo que sacar la cabeza de la pared de una choza Después de aterrizar Traque mira lo que los arrojó y ve a un Kiberdog corriendo hacia ellos con una mirada cruel Una vez que Traque ve a Dormeat corriendo hacia él Levanta su rifle y dispara Odio a los perros Una ráfaga de relámpago explota desde la punta de su rifle y golpea de lleno a Dormeat Lo que hace que Kiberdog colapse a mitad de camino y comience a tener espasmos Una vez que esto ocurre Estasus corre hacia el perro caído y lo golpea con su espada Cortando por completo la sangre y la carne restante de la pata delantera Está bien Arr, algo me hizo daño en la espalda Traque murmura mientras él y Estasus continúan dirigiéndose hacia el muro sur Desafortunadamente para ellos Carl, Verónica, Tamiya y Edenu se quedaron atrás de Dormeat, maldito Verónica grita cuando ve a Dormeat herido en el suelo Saca el revólver a su lado y comienza de dispararles Al mismo tiempo, Carl y Tamiya abren fuego con sus respectivas armas Traque es golpeado en el lomoplato por Verónica Mientras Estasus toma un par de disparos por la ametralladora ligera de Carl Sin embargo, ninguno de los dos resulta gravemente herido debido a su armadura mejor que la media Traque se gira y mira a sus oponentes y frunce el ceño Le hace un gesto a Estasus y cambia la dirección de su carrera Golpeando su hombro contra una de las casas residenciales cercanas Una vez que entran son recibidos por una mujer con sus hijos pequeños que ya están gritando ante la repentina intrusión Estasus decapita a la mujer mientras él y Traque pasan corriendo Y su cadáver deja caer el arma oculta que intentó sacar Suben las escaleras y llegan al dormitorio principal Colocándose alrededor de la puerta para matar a cualquier intruso No pasa mucho tiempo para que Carl, Verónica y Tamiya lo alcancen Verónica entra primero y se ve obligada a levantar los brazos para bloquear el golpe de espada hacia su cuello Sus guanteletes blindados la protegen Pero una ráfaga de relámpago la golpea El estómago, haciéndola salir tambaleándose de la habitación Tamiya corre a continuación, balanceando su hacha de protones salvajemente hacia Estasus Quien lucha por esquivar cada golpe El arma deja rastros de larga duración en su armadura de metal y en las paredes del edificio Y el hombre comprende instintivamente que definitivamente dañaría su arma si intenta pararla Nuevamente, Traque dispara otro rayo con su rifle Pero Tamiya lo bloquea empujando su hacha de protones en el camino Una vez que el rayo golpea la hoja de energía azul Parece ser absorbido por ella, el arma brilla cada vez más Cuanto más tiempo esté expuesto al ataque Sin embargo, no puede ver cuánto tomaría cuando Estasus lanza su espada hacia su cuello Obligándola a agacharse y retroceder hacia la esquina de la habitación Cuando esto sucede, Cal entra y ya dispara su ametralladora ligera contra los intrusos Chispas salen disparadas de la armadura de Estasus Quien apenas se lleva los brazos a la cara para bloquear las balas Traque, al ver que se trata de una batalla perdida Desabrocha una granada aturdidora y la arroja al centro de la habitación Luego salta por la ventana hacia el techo del siguiente edificio mientras Estasus lo sigue Carl, Verónica y Tammy al ver el flashbang inmediatamente se arrojaron fuera de la habitación No sería la primera vez que un enemigo los fingió con una versión altamente explosiva Francamente, Cal no quería recibir ningún cibernético Reemplazos de extremidades todavía La granada explota y revela que en realidad se trataba de una simple granada Afortunadamente, el grupo había evitado los efectos desorientadores y estaban listos para perseguirlo nuevamente Regresan corriendo a la habitación y saltan por la ventana para seguir al duro Traque y Estasus corrían hacia el sur a lo largo de los tejados El sonido del vidrio rompiéndose había atraído a algunos soldados Novak Pero habían logrado evitar ser detectados recostándose en el techo mientras movían Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que sus perseguidores saltaran por la ventana para seguirlos Traque grunde y mira su ar Activa el interruptor de seguridad del arma modificada que cambia el modo de disparo En lugar de arcos de rayos no letales, dispararía rayos concentrados que quemarían y destruirían la carne si impactara Sabía que las personas que los perseguían eran unos cabrones duros Recibir un impacto del rifle debería haberlos dejado inconscientes Pero aparentemente tenían algún tipo de protección Muy bien, veamos si les gusta esto, cabrones Murmura en voz baja y se da vuelta, refugiándose detrás de la cornisa de un edificio Cal apenas se aparta del camino cuando un solo rayo pasa, golpea la pared detrás de él Y crea una larga prueba de fuego durante el segundo que estuvo disparando ¿Qué carajo está disparando ese tipo? Exclama, sin haber visto nunca antes un arma así ¿A quién le importa? Solo disparares Verónica reprende, recargando su revólver mientras intenta acercarse al duro Tami asalta sobre la cobertura que había tomado y corre hacia el enemigo Levantando su hacha de protones en preparación para el ataque Solo para que la hoja de energía se desactive una vez que el rayo la golpee Luego, el arco del relámpago procede a tallar una línea larga y cruel en su armadura de combate Sin embargo, una vez que se extiende a su plumero de cuero de Atklau El daño se reduce significativamente Aún así, la cantidad de rayos que acababa de caer sobre ella fue suficiente para detener el corazón de alguien Afortunadamente, la armadura de combate fue diseñada teniendo en cuenta las armas de energía Y tenía un buen grado de aislamiento, lo que evitó su muerte instantánea Ella les grunde e intenta reactivar su hacha de protones Pero la encuentra defectuosa, como resultado, se ve obligada a retirarse detrás de una cubierta Y dispararles con su propia Magnum 44 No podemos acercarnos a ellos Verónica casi grunde cuando otro rayo cae sobre su hombro Simplemente mantente a cubierto y espera hasta que se queden sin munición Una vez que se retiren, los atraparemos Afirma Carl, recibiendo asentimientos de los demás drake Al ver que sus perseguidores no devolvían el fuego Mira a Stasus y rápidamente expone su situación Están tratando de sacar esta mierda Tenemos que hacerlo antes de que se den cuenta de la distracción de Hunter Se quedan quietos mientras él dispara un par de rayos más antes de saltar del techo y correr hacia la pared sur Ya podían ver el tiroteo entre los soldados y Madeleine Había un par de cadáveres a los que les habían volado la cabeza amontonados debajo de la pared Lo que demostraba que Madeleine definitivamente no estaba mostrando piedad Por lo general, el grupo haría todo lo posible para evitar matanzas innecesarias Ya que eso solo genera más problemas Pero la situación aparentemente se había vuelto insostenible Trake recibe un nuevo golpe en la espalda y su armadura apenas absorbe la bala Mientras se agacha para evitar la siguiente Desengancha otra granada aturdidora y la arroja detrás de él Para conseguir algo despacio de sus perseguidores Y cargar hacia los escalones improvisados que conducen a la cima de la pared Mientras corren, los soldados en la pared notan su presencia Lo que obliga de Trake a disparar un rayo al más cercano El rayo atraviesa su destello con facilidad y paraliza a la persona detrás de él Estasus carga al frente y corta la mano de un hombre mientras intentan disparar Luego lo patea fuera de la pared mientras dan un grito de Wilhelm mientras caen Desafortunadamente para el duo Había muchos más soldados en el muro de los que habían previsto inicialmente Trake apenas los retenía con su rifle Mientras Estasus hacía todo lo posible para bloquear cualquier bala que se dirigiera hacia él con su armadura Madeleine, por supuesto, los estaba ayudando Pero un francotirador tan poderoso como el suyo no podía hacer mucho contra unidades blindadas ligeras Estaba hecho para objetivos pesados individuales, no para grupos Para entonces, Carl, Verónica y Tamiya se habían puesto al día y se habían librado de los efectos del flashback Verónica sube las escaleras con un rugido silencioso y golpea de Trake en la espalda Mientras él está ocupado concentrado en otros enemigos El puño de su escopeta dispara contra su costado mientras lo golpea Su armadura no hace nada contra el poder de detención del golpe Un chorro de sangre sigue a una parte de su costado que es destruido La fuerza del golpe lo lanza hacia adelante Enviándolo al suelo y accidentalmente fuera de la pared Estasus intenta tomar represalias con un golpe Cortando su hombro y logrando golpear Desafortunadamente, su armadura de combate combinada con el plumero de cuero de Atklau Hace que sea casi imposible que su espada la lastime, en lugar de eso, muerde el metal polímero de armadura y se aloja allí Verónica aprovecha esta oportunidad para golpear a Estasus en la cara, pero el hombre lo esquiva hacia atrás y finalmente retrocede contra el costado de la pared Hay un francotirador Baja la cabeza Carl logra gritar, permitiendo que Verónica se agache a tiempo cuando una pesada bala pasa por su cabeza Rozando su cabello y llevándose algunos mechones con él No es que a Verónica le importe, ella odia su cabello Tamiya se asoma por las escaleras y dispara un par de tiros más a Estasus Mientras el hombre le bloquea la cara con los brazos, la mayoría de ellos no le hacen nada a su armadura de metal, pero logra encontrar apoyo en los espacios en sus articulaciones Carl llega y está a punto de descargar su ametralladora ligera sobre el hombre, pero Estasus parece arriesgarse lanzándose desde la pared La pared en sí no es tan alta, por lo que una vez que el grupo mira, ven a Estasus llevándose a Drake gravemente herido La cabeza de un soldado a su lado explota en una niebla roja, lo que obliga a todos los demás a esconderse tras una cubierta, aparentemente incapaces de perseguir al duro que se retira Joder, joder, joder No podemos dejar que esos pedazos de mierda se escapen ¿A cuántas personas mataron? Verónica grita, pero Tamiya y Carl la obligan a bajar para evitar que haga algo estúpido ¿Tienes deseos de morir o algo así? Sigue jodidamente abajo o te saldrá otra cuenca del ojo Carl responde en voz alta, usando la espada alojada en su hombro como palanca para mantenerla quieta Al menos no estamos con las manos vacías, nos dejaron algunos regalos Afirma, señalando el rifle que ese cabrón había estado usando para disparar rayos No pasa mucho tiempo antes de que un valiente soldado que asoma su cabeza vea las figuras desaparecidas Lo que significa que habían escapado a algún lugar al que no podrían seguir Carl suspira y deja ir a Verónica, apoyándose contra el borde de la pared ¿Ahora envían asesinos tras nosotros? ¿Debería sentirme orgulloso de que parezcamos lo suficientemente importantes? Bromea Verónica niega con la cabeza Lo que quiero saber es quién los envió, la NCR o la Legión Tania frunce el ceño, o la hermandad, ese tipo Ardyn no parecía feliz de que le golpearan el trasero Verónica parece estar a punto de refutar eso, pero Carl habla Oh, joder, dejamos a Dogmeat, los otros dos lo miran con los ojos muy abiertos y rápidamente se ponen de pie, corriendo hacia donde habían visto al Kiberdog por última vez Una vez que llegan, ven al Kiberg lloriqueando con Ed flotando protectoramente sobre él La pierna de Dogmeat había sido cortada y estaba sangrando lentamente, pero un rápido torniquete y vendas lo solucionaron temporalmente por el momento Mierda, muchacho, ese niño se pondrá en pie de guerra cuando se entere de esto, murmura Carl ¿No estaría ya con cuántas personas mataron esos tipos? Pregunta Tania Carl sacude la cabeza, lo marcaría como simples bajas, no, se lo tomará como algo personal, incluso se ignora el hecho de que obviamente estaban aquí para él Tania se levanta y levanta suavemente a Dogmeat, necesitamos conseguir un médico adecuado en este lugar Iré a New Vegas cuando tenga la oportunidad y le preguntaré a House si conoce a alguien, hasta entonces, revisemos a los heridos Ibaños Afirma mientras marcha hacia el improvisado hospital de campaña, Afton había estado completamente inconsciente del ataque a Novak mientras estaba en Big MT La única razón por la que lo habían alertado era porque Glados había detectado daños en su unidad de observación, más conocida como Dogmeat Una rápida teletransportación y estuvo una vez más dentro de Novak, inmediatamente fue recibido por muchas armas apuntándolo, los soldados de Novak estaban todos nerviosos y esperando a que enfrentaran más intrusos Afton simplemente se cruza de brazos y los mira fijamente Será mejor que haya una buena razón para que me apuntes con esas cosas Gruñe, haciendo que los hombres se detengan Afortunadamente, Daisy se acerca con una mirada enojada y golpea a un par de soldados en la nuca ¿Qué creen que están haciendo? Vamos, regresen al trabajo Dice antes de volverse hacia Afton, bienvenido de nuevo, ¿alguien ya te ha contado sobre los eventos de anoche? Ella pregunta Afton niega con la cabeza, no, explícamelo, ¿y dónde está Dogmeat? Daisy le hace un gesto para que la siga mientras comienza a explicar los acontecimientos de la noche anterior Ella explica que los mercenarios estaban aquí para matar a Afton o a alguien cercano a él, a juzgar por sus intentos de acceder a los apartamentos Afton había esperado que sucediera algo como esto, pero estaba seguro de que la seguridad de Novak era lo suficientemente buena como para bloquear la mayoría de los intentos Sin embargo, de alguna manera algunos lograron pasar, se habría reído de sus intentos si no hubieran matado a muchas personas Y ciertamente no se estaba riendo cuando vio el estado en el que se encontraba Dogmeat Al Kiberdog le faltaba una pata y tenía marcas de quemaduras que la cubrían, manchas enegrecidas en sus componentes metálicos y quemaduras en los orgánicos Dogmeat jime mientras se arrodilla junto a él para examinar sus heridas Pero Afton no estaba realmente seguro de que arma causaría algo como esto Glados estaba ayudando a examinar sus sistemas e informó que algunos de sus nervios habían sido fritos Algo que un lanzallamas normalmente no haría, después de un par de minutos Glados finalmente le dice que transporte a Dogmeat a Big MT para que pueda repararlo O reemplazado Afton asiente para sí mismo y lo hace, teletransportando a Dogmeat de regreso para que Borous, Talá, Glados y los otros robots pudieran ayudar a arreglar a Dogmeat Dogmeat, con suerte, no tendría que ser reemplazado, Dogmeat había sido un buen chico en lo que respecta a estaba preocupado Después de ver a Dogmeat, busca a sus compañeros y finalmente encuentra a De Boone en la pared sur vigilando el camino Yo Boone, ¿dónde están todos? Todos parecen haber desaparecido, pregunta mientras se acerca, Boone ni siquiera se mueve ante su repentina aparición Todos menos Tamiya deberían estar atendiendo a los heridos, o al menos, ayudando a aquellos que saben algo al respecto ¿Eres médico, verdad? Probablemente deberías estar ahí abajo también Él afirma Afton asiente, lo estaré, pero necesito asegurarme de que todo esté bien antes de eso ¿Dónde dijiste que está Tamiya? Se fue para ir a buscar un médico Afirma simplemente Espera que ¿No está ella en la lista de vigilancia de la NCR y la Legión por asociarse con nosotros? Boone sonríe, ¿te refieres a asociarme contigo, verdad? De todos modos, ella tiene la protección de House, así que debería estar bien por ahora También tomó ese robot flotante, además, esa mujer puede manejarlo Sí misma Afton suspira y deja a Boone tranquilo mientras se dirige al hospital improvisado que habían instalado Aún debería tener su equipo médico en su mochila, pero ha pasado bastante tiempo desde que lo revisó adecuadamente Utilizado cualquiera de ellos Tamiya patea una piedra mientras camina hacia el norte hacia New Vegas Recién ahora se había dado cuenta de lo molesto que es caminar Deseaba que Afton o Josie le hubieran enseñado a conducir esos vehículos Y le di permiso para usar uno Había estado caminando durante aproximadamente ocho horas Pero todavía estaba a un par de millas del 188 Trading Post Aunque, al menos tenía algo de compañía Ede no sólo era bueno para detectar enemigos entrantes También venía con una radio incorporada Sin embargo, no parecía ser capaz de bajar el volumen Así que ambos eran muy, muy notorios mientras caminaban por Mojave Por supuesto, se había encontrado con algunos problemas en el camino A medio camino hacia el puesto comercial 188 se topó con una barricada de la NCR Había pensado que la arrestarían, pero aparentemente ella era la única involucrada con Afton Que no tenía una recompensa, por razones obvias Tamiya levanta una ceja hacia Ede ante el extraño sonido que estaba emitiendo ¿Estás bien Edie? Pregunta, pero no recibe sus característicos pitidos que indican su estado de ánimo Asterisco BZZZTCH Y así caminas, lejos de aquellos bajo tu estandarte Hacia un viejo maestro con una nueva bandera ¿Dónde terminará tu camino? Eso, será decisión tuya BZZZTCH Tamiya frunce el ceño ante la voz grave que había soñado por la radio Esta no era la primera vez que la escuchaba Quienesquiera que fueran parecían usar Ede para hablar y comunicarse con ella Ocasionalmente intervenían Con observaciones no deseadas sobre su situación Lo que significaba que tenían una buena red de información o la estaban observando Ella mira alrededor del área arenosa en la que se encontraba en busca de alguien Pero se encuentra todavía sola El único sonido que podía escuchar eran los vientos del desierto Y las viejas canciones de antes de la guerra que Ede estaba tocando Tamiya se frota las sienes Sintiendo que se avecinaba otro dolor de cabeza Y era extraño que le diera migraña cada vez que escuchaba la voz El hecho de que parecían conocerla mejor que ella misma también era preocupante Afton dice que la voz pertenecía a quien ayudó a salvar a su hermana en todo menos sangre Tristine Y que buscaban encontrarse con un mensajero Lo que probablemente significaba la propia Tamiya Lo que no sabía era por qué no habían venido y hablado con ella todavía ¿Tenían otro objetivo en mente? ¿O simplemente se consideraba suficientemente bueno joder su estado mental? Sacude la cabeza y suspira antes de seguir caminando Debe ser su antiguo lema, o al menos así lo parecía En caso de duda, aléjalo Afton acababa de regresar de Novak Había pasado casi dos días seguidos ayudando a los heridos La mayoría de las personas tenían heridas de bala, roturas o quemaduras Lo cual fue bueno y malo Bueno porque la mayoría viviría, malo porque la mayoría de las personas que resultaron heridas en combate murieron directamente Quienquiera que fueran los mercenarios, definitivamente hablaban en serio Cortes letales en cuello y órganos vitales, disparos en la cabeza, etc La mayoría de los heridos fueron consecuencia de disparos desviados, metralla de cobertura y accidentes Por supuesto, Novak estaba alborotado, y aquellos que habían sobrevivido al ataque estaban entrenando mucho más que nunca antes Algunos hasta el punto de desmayarse En lo que a Afton concernía, fue una llamada de atención para aquellos que se lo estaban tomando con calma bajo su protección No era como si no hubiera notado a los pocos gorrones que tomaban su comida y hacían un entrenamiento mínimo Algo así era como unas vacaciones para la mayoría de los habitantes de Mojave Sin embargo, ahora podrían intentar esforzarse un poco El propio Afton decidió ayudar a acelerar la construcción de la servoarmadura Era hora de enviar un mensaje a la NCR y a la Legión Asegurarse de que ninguno quisiera joderlo a él ni a su gente Pensó que irrumpir en el fuerte ante las narices de César y salir con vida y sin baja sería suficiente Shani hace un gesto hacia el baño para que sus amigos cercanos se unan a ella Una vez dentro, los mira a todos a los ojos y les dice Todos vamos a morir si nos quedamos aquí El resto del grupo la mira con los ojos muy abiertos ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Shani frunce el ceño ante su ingenuidad ¿Crees que te mantienen aquí solo para ayudar a cuidar los campos? Van a experimentar con nosotros y descartar lo que queda No, Cass dijo que nos quedaríamos aquí hasta que terminara la guerra Ella no mentiría sobre algo así No lo entiendes Sé lo que pasará, lo he visto Shani suplica, pero sus miradas incrédulas y sospechosas la decepcionan Creo que necesitas un doctor Shani ¿No estás actuando bien, sí, has estado usando químicos? Esas cosas son realmente peligrosas Shani simplemente niega con la cabeza y sale de la habitación Quería gritar a todo pulmón por su estupidez Aparentemente sus amigos cercanos que había hecho durante su estadía aquí no eran sus amigos en absoluto Ella sale directamente del edificio y está a punto de dirigirse a un lugar aislado para reflexionar Cuando se detuvo junto a un dron flotante con un ojo naranja ¿Usted está molesto? Dice Shani rápidamente niega con la cabeza No, estoy bien, déjame en paz Si no estás molesto entonces por mis cálculos estás siendo afectado por una arritmia Le reportaré esto al doctor Ah, no Shani interrumpe el dron con un grito Luego se aprieta la boca ante su reacción bastante exagerada Ese simplemente no Estoy bien, lo juro Afirma y pasa rápidamente, ignorando la intensa mirada que le estaba dando el dron Informe, el trabajador orgánico 31 está actuando de manera inusual y solicita vigilancia adicional Glados piensa después de recibir la información de uno de sus drones De hecho, había estado vigilando a este humano ya que de repente había estado actuando según sus expectativas sin ningún motivo Los robots araña que había colocado para espiarlos habían registrado todo el incidente en el baño de mujeres Por lo que estaba claro que el organismo estaba teniendo un brote psicótico O sabía algo que Glados no sabía Glados obviamente ignoró la última opción Ella era la IA más avanzada que jamás se había construido o se construirá jamás Era imposible que alguna vez se equivocara, solo que la malinterpretaran Ella baja su cuerpo al Tintank y enfoca su único ojo naranja en el dr. Dalá El trabajador orgánico 31 necesita una evaluación psique Esto debe completarse dentro de 48 horas Afirma antes de irse, sin esperar a que el científico responda Shani grita mientras cientos de pequeños robots araña la arrastran al Tintank Tenía los brazos y las piernas atados y no podía hacer nada más que retorcerse en un vano intento de escapar de la captura Su corazón latía furiosamente ante el hecho de que su vida podría terminar pronto Pero no antes de una tortura agonizante y dolorosa Los robots araña continúan llevándola por las instalaciones y, finalmente, terminan en un laboratorio subterráneo La agarró por un brazo mecánico que brota del techo y la colocó en una cama de cirugía Luces brillantes la cegaron momentáneamente mientras la obligaban a tumbarse de espaldas SSHCK El sonido de una puerta abriendo se llama su atención Y ve a uno de esos extraños científicos flotando dentro Los extraños monitores proyectando rasgos faciales mirándola especulativamente Saludos, soy el Dr. Dala He recibido información de que su estabilidad mental está en duda Lo examinaré, y después de que se le haya considerado cuerdo Lo depositarán en su lugar de trabajo o en su casa Dependiendo de dónde deberías estar Dala explica, pero esto no tranquiliza a Shani, quien todavía estaba segura de que su muerte estaba cerca MMM Dala tararea Sin respuesta, posible daño en los oídos, el timpano o la corteza auditiva 31, ¿me oyes? Yo sí, Shani tartamudea, dándose cuenta de que no cooperar tendría muy, muy malos resultados ¿Me ignoraste antes de eso, o simplemente no pudiste escucharme? Te escuché, simplemente no pude encontrar las palabras correctas Shani dice, encontrándose inconscientemente concentrándose en los diversos cortes de cuero cabelludo, Taladros y sierras conectados a los manipuladores del científico ¿Oh? ¿Y por qué, mi pequeño sobre de piel? Pregunta con curiosidad Tengo miedo de ti, miedo de lo que puedas hacerme, admite, sintiendo que ser llamada es Kimbelope Y debería derivar en una reacción mucho mayor que la que ella dio ¿Oh? ¿Por qué tendrías miedo de mí? El 67% de mis operaciones han resultado exitosas, esto no incluye mi tasa de lobotomía del 99%, la única de las cuales fallaría sería mi ósito de peluche Talad dice, solo asustando más a Shani ¿Este escaneo sí que incluye una lobotomía? Shani piensa para sí misma mientras comienza a sudar bajo las luces brillantes Afton está de regreso en el laboratorio de la cúpula prohibida después de ayudar a los heridos en Novak durante un par de días Podría haberse quedado más tiempo para atender a la gente, pero sintió que completar este proyecto antes sería mejor para todos a largo plazo Había recibido noticias de que uno de los invitados había requerido una evaluación psicológica, pero lo ignoró por ahora y en su lugar entró al laboratorio No le toma mucho tiempo localizar a Mobius y Klein quienes ya estaban discutiendo sobre algo frente a lo que solo podría ser el prototipo de placa pectoral Se veía muy diferente de la armadura T-51B en la que se basaba, en lugar de tener placas grandes que limitaban la agilidad para mayor protección Esta armadura era más parecida a una lámina gruesa Las placas gruesas se cruzaban entre sí, pero estaban colocadas de manera que permitieran la máxima agilidad sin dar demasiada protección El hecho de que los científicos pudieran usar Saturnita probablemente les dio más opciones que las que tenían los militares de E.U. Al diseñar su armadura, la Saturnita era simplemente más liviana y más fuerte, incluso con sus pocos aspectos negativos Su pieza pectoral, por supuesto, era una gran pieza de Saturnita que abarcaba la mayor parte de la parte superior del cuerpo Probablemente necesitarías unos cuantos miles de balas calibre 50 disparadas en un punto específico para atravesarlo, así de grueso y resistente era Se trazó hacia abajo y tenía más placas de metal en forma de láminas en su abdomen para permitir el movimiento Por supuesto, a petición de Afton, la armadura también tenía una importante protección al agacharse Sin embargo, esa parte de la armadura estaba cubierta por una tela sintética que tenía muchas placas diminutas de la malla reforzándola Parecía cualquier falda de placas vieja, terminaba en el muslo y no llegaba más para evitar una posible restricción del movimiento Después de preguntar a los científicos, la protección del material sintético absorbía mejor la energía del fuego de las armas que las balas reales La razón de esto era obvia, demasiados disparos láser en la entrepierna harían que sus pelotas literalmente se quemaran en la armadura, no divertido Los brazos de la armadura eran resistentes y estaban chapados de manera que protegieran las articulaciones de golpes afortunados Honestamente, Afton pensó que los científicos se habían inspirado enormemente en las armaduras medievales de antaño Lo cual no era una mala idea ya que mover sus armaduras realmente funcionó Las manos eran las mismas, placas remachadas que las protegerían de un par de disparos de calibre 50 si fuera necesario Pero aún así te permitían agarrar, gesticular e interactuar con objetos con una destreza aceptable Por supuesto, los nudillos tenían una pequeña hoja dentada adherida a ellos Afton no estaba seguro si eran más útiles para el combate o para intimidar a la gente Las piernas estaban más blindadas que los brazos, más metal en las articulaciones, las rodillas y los tobillos Había trozos de metal con púas en las rodilleras y los pies Para permitir que Afton o cualquier otra persona que usar a la armadura pudiera patear la mierda y los órganos internos de alguien Afton ciertamente no querría estar en el extremo opuesto de uno de esos ataques Volviendo a los científicos, todavía estaban discutiendo sobre lo que realmente deberían poner dentro de la armadura Como lo habían estado la última vez cuando discutieron sobre el casco Aparentemente no podían decidir si un jetpack sería realmente útil o no para su usuario Proporcionaba un objetivo enorme, y si se rompía el compartimento de combustible Probablemente provocaría una muerte instantánea Además, en realidad no había mucho para lo que se usaría el jetpack El mojave es esencialmente una llanura con algunos cañones aquí y allá Tener superioridad aérea haría que el blindaje fuera un 400% más eficiente en combate Exclama Mobius Eso no es lo que significa superioridad aérea, imbécil El jetpack que estás proponiendo solo permitirá minutos de vuelo o a la velocidad de caminata Solo estás ignorando el 300% de probabilidad aumentada de muerte para el usuario Chicos, chicos Afton camina entre ellos con una expresión apagada, girándose primero hacia Mobius Me gusta la idea, pero para la misión esta armadura está construida para un jetpack Sería un inconveniente, quizás si desarrollaras un sistema de propulsión y combustible más eficiente Podría ser viable, pero por ahora mántenlo fuera de los diseños Hasta que queramos un batallón de soldados con capacidad de vuelo, dice apaciguadoramente Afton HMMM Muy bien, dice Mobius como si estuviera haciendo un puchero, lobotomité Exlobotomité Estábamos esperando que llegues para poder discutir las características de la armadura Afton se cruza de brazos, ignorando el nombre de lobotomité que Klein sigue usando para él Y simplemente asiente para que continúe Ya hemos integrado las diversas opciones defensivas que deseaba Material resistente al calor, defensas de armas energéticas y similares También hemos añadido un puerto que permitirá que la IA de su traje sigilo Habite la armadura y active manualmente cierta función en caso de que sea requerida Explica y Mobius continúa De hecho, desafortunadamente, como estás instando a que el progreso se complete lo antes posible No pudimos agregar las adiciones de campos de fuerza que deseabas Los dispositivos aún necesitan reducirse lo suficiente para que quepan correctamente en la armadura Pudimos crear el UD que deseaba Sin embargo, lo ayudará a apuntar, identificar, estimar distancias y mapear Usando el sensor de proximidad incorporado de Tueste Altsuits Debería poder mapear una pequeña cantidad de territorio a tu alrededor Aunque hay muchos factores que podrían codificar estos datos Así que trata de no confiar en ellos Afton asiente, espero que hayas recordado que quería que me hicieran dos trajes, ¿verdad? Ambos científicos asienten con la cabeza Sin embargo, sin el traje invisible y su guía Las funciones de los otros trajes serían limitadas Sin mapeo, sin guía, etc Mobius explica Afton se encoge de hombros Eso realmente no importa Podemos mejorarlos más en el futuro Piensa en la misión como una prueba de estrés para ellos Dice pero comienza a pensar en los servos Oye, ¿crees que podría probarlo por ahora? Creo que tal vez necesitemos calibrar los servos específicamente para mi fuerza No soy realmente normal en ese sentido Como Afton había sospechado Los servos de la servoarmadura estaban diseñados para aquellos con fuerza regular o superior al promedio Afton ciertamente no estaba en ninguna de las categorías Así que cuando intentó moverse con la armadura Se sintió lento y perezoso Por supuesto, había una buena razón para esto Si la fuerza era demasiado alta La armadura podría arrancarle el brazo a alguien Pero eso no era realmente un problema para Afton Que tenía 11 de fuerza y potencialmente más dependiendo de las circunstancias Para rectificar esto Explicó su fuerza variable a los científicos Y les pidió que la recalibraran y agregaran algo de indulgencia Para cuando su fuerza aumentara en combate Sin embargo Afton realmente no creía que fuera posible que sufriera daño mientras usaba el traje Por lo que su fuerza bien podría permanecer igual mientras lo usa Después de unas horas más de pruebas Afton finalmente estaba contento con la armadura Todavía necesitaba algunos retoques aquí y allá Pero había dejado que los científicos se encargaran de eso Con suerte, Tamiya no tardaría mucho en encontrar un médico O podría dirigirse al fuerte sin ella Esos cabrones se llevaron mi arma Track exclama mientras se sienta Agravando aún más sus heridas ¿Quieres acostarte y dejar de arruinar el trabajo que acabo de hacer? Rasga los puntos una vez más y te dejaré de sangrar Madeleine gruñe, apoyando una mano en su hombro con una mirada amenazadora Ve bueno, no podemos simplemente no hacer nada Me robaron mi mierda y nos impidieron recoger las gorras No lo sé, escuché que este tipo Parker es más duro que todo su grupo combinado Creo que tiene suerte de que no estuviera en la base Un teraneade desde un lado, colocando trozos de metralla sobre la mesa improvisada Como si estuviera armando un rompecabezas Madeleine asiente, solo mira a Stasus No lo había visto tan golpeado desde que peleé con ese cabrón de Lanius Tra que frunce el ceño, no me lo recuerdes Esta es la segunda maldita vez que tenemos que huir sin nada que mostrar Madeleine simplemente niega con la cabeza Mejor que lo que hacen la mayoría de los grupos La mayoría de los grupos no entran bailando un vals en una ciudad fuertemente fortificada Y salen con vida Tra que simplemente resopla Apenas Bueno, que lástima que perdiste tu arma Pero tuve que usar todos mis señuelos para salvar tu lamentable trasero Un ter afirma Preguntándose si valió la pena cambiar sus granadas por la vida de Dra que Un ter, esa arma no es algo que puedas recuperar como una granada Es un prototipo que la NCR había escondido en un laboratorio Dudo que haya otra igual en el mundo Madeleine se burla Bueno, deberías haber pensado en eso antes de volverte arrogante Ahora, nos dirigimos al puesto avanzado de la NCR para descansar Luego podemos pensar en lo que debemos hacer después Afirma, sin darle a Dra que ninguna oportunidad de quejarse Tania acababa de entrar al strip desde Freside Todos los soldados de la NCR con los que pasaba la miraban mal Pero lo ignora Probablemente les habían hablado de su afiliación con Afton y su grupo Pero no querían ofender a House actuando en su contra Aún así, se estaba volviendo bastante molesto Y había pasado de ser una mensajera con amnesia a una agente de House Con un pasado histórico Quien también es increíblemente famoso y conocido en todo Mojave Por alguna razón Sacudiendo la cabeza, saluda a Víctor y entra a Lucky 38 Sube por el ascensor y finalmente se para frente al señor House O al menos la computadora que dice ser él Has vuelto, y sin haber completado la tarea que te he encomendado Debo añadir La cámara afirma a sabiendas Tania simplemente se encoge de hombros Para ser honesta, realmente no he tenido la oportunidad He estado bastante ocupada De hecho, ¿cómo le va a Novak? Mírame como si estuvieras gestando el comienzo de una nación independiente Tania niega con la cabeza Nada de eso, solo nos estamos asegurando de que la ciudad y su gente estén a salvo Tanto la NCR como la Legión querían la posición y Afton El lugar habría sido destruido sin nuestra intervención Ah, ahora que estoy de acuerdo Ambas partes se arrojarían excrementos hasta que de la ciudad no quede nada más que un cráter Pero eso no es lo que me preocupa Es su relación con ese Afton Parker lo que me resulta difícil La revelación de sus orígenes que la Legión tan amablemente gritó a través del Mojave Ha manchado tu reputación y, posteriormente, la mía Explica House Tania lo mira entrecerrando los ojos, sin gustarle hacia dónde va esto ¿Y qué quieres que haga? ¿Cortar lazos y encontrar algún otro grupo dispuesto a asaltar el cuartel general de la Legión? No, no En absoluto Incluso yo pude ver el valor de Afton y su grupo para causar caos y destrucción total ¿Necesitarás algo así para salir con vida? No, lo único que digo es que tengas cuidado con quien se les ve colaborando En lo que a mí respecta, la Legión puede sentarse en su tormenta radioactiva Y morir en agonía, pero la ANCR es un aliado útil Ellos proporcionan la mayor parte de los ingresos de New Vegas ¿Sabes? El turismo, los juegos de azar, las prostituciones y los lujos que los civiles y soldados de la ANCR consumen Dan vida a esta ciudad Sin ellos, me vería obligado a tratar con tribus y vagabundos Lo que ciertamente no conduciría a la civilización Sociedad que estoy tratando de fomentar Tania asiente, bien, porque no tengo intenciones de traicionarlos Además, si necesitas una razón persuasiva para mantenerlos cerca Debes saber que Afton tiene acceso a tecnologías y científicos muy por encima de lo que la ANCR y la Legión tienen disponibles Yo si fuera tú, quisiera mantener su lado bueno La mierda que ya lo he visto hacer va mucho más allá de cualquier cosa que haya visto en New Vegas Ella explica, sin darle ningún detalle al hombre, pero haciéndole saber cuán valioso podría ser Afton ¿Hm? Es así Quizás necesito reevaluar su valor entonces House murmura antes de volver su atención a Tania Ahora, ¿a qué has venido aquí? Afortunadamente, House conocía a un médico decente que podría estar dispuesto a trasladarse temporalmente Había enviado a Tania al antiguo fuerte mormón donde se encontraban los seguidores del apocalipsis Aparentemente, el grupo le había estado causando problemas desde que se mudaron Molestando a la tecnología de Robco cuando tenían la oportunidad Intentando piratear el Lucky 38 para encontrar la fuente de la longevidad de House E incluso diciéndole a los nuevos visitantes de New Vegas que no desperdiciaran Sus vidas en un casino, si, a House no le agradaban ni un poco Entonces, Tania consideró que pudo haber sido enviada a robar a uno de sus médicos Para frenar la ganancia de influencia del grupo en Freside Los seguidores del apocalipsis eran básicamente el único servicio de calidad en Mojave Y pasaban la mayor parte de su tiempo curando a los necesitados Ayudando a las personas con adicciones y brindando refugio a quienes habían gastado los ahorros de su vida en la franja Tania pensaba que eran bastante respetables, aunque Novak necesitaba un médico Y ahí es donde encontraría uno House le había hablado de un hombre que era considerado mejor que el resto Más investigador y científico que un médico real por lo que había logrado descubrir No es difícil ingresar al fuerte mormón, a todos los efectos casi siempre está abierto La única excepción a esta regla es cuando las pandillas intentan asaltar el lugar en busca de suministros médicos Y aprovecharse de los débiles y heridos Como es habitual estos días, recibe miradas duras y curiosas de varias personas cuando entra Una mujer con un Wauk salvaje camina hacia ella con una expresión severa Disculpe, ¿tiene algo que hacer aquí? Tania levanta una ceja ante el saludo extrañamente hostil Si, estoy buscando a un tipo llamado Arca de Ganon, ¿lo conoces? Depende de por qué lo necesitas Ella afirma, y Tania simplemente le resopla a la mujer Solo necesito hablar con él, eso es todo Julia deja escapar un largo suspiro y señala una tienda de campaña en la parte trasera del fuerte Él debería estar allí, aunque te estaré vigilando Afirma y Tania asiente, caminando hacia la tienda Tania se acerca a la tienda y entra, viendo a un hombre con cabello rubio corto y gafas inclinado sobre una mesa con un montón de papeles Er, hola El hombre se sobresalta ante el repentino saludo y lentamente se gira hacia ella, hola ¿Necesitas algo? Pregunta brusca y bastante groseramente Tania asiente, estoy aquí para pedir tu ayuda, ah, de verdad Arca de la interrumpe, déjame adivinar, ¿alguien se torció el tobillo y todos los demás están ocupados con asuntos más urgentes? Oh ¿O se han quedado sin café otra vez? Tania levanta una ceja, eh, no, hace, ah, lo sé ¿Necesitaban que alguien limpiara las heces de la ropa de alguien? Pregunta, aparentemente frustrándose aún más a medida que continúa No Tania finalmente exclama, deteniendo la perorata de Arca de Ni siquiera trabajo con los seguidores del apocalipsis, ¿es eso algo que normalmente te obligan a hacer? Pregunta, sintiéndose a Arca de más inteligente que esa chica Julia con la que había hablado antes Arca de se encoge de hombros, está bien, puede que haya sido un poco bromista, pero no mucho Mi investigación es importante y, sin embargo, la tratan como papel higiénico, seguro que está un poco decaído, pero no se puede forzar el progreso Él suspira y la mira, ¿dijiste que necesitabas ayuda? Tania asiente No solo yo, sino todo un pueblo Vengo de Novak, ¿has oído hablar de él? Sus ojos se iluminan al reconocerlo, ah, sí, he oído hablar de él, y de ti, más importante, el misterioso mensajero que trabaja para House, ¿verdad? Yo no diría misterioso, solo olvidable Ella bromea Arca de resopla, ¿olvidable? Estás haciendo historia, aún no estoy decidido si eso es bueno o no, ¿qué necesitas de mí? Por lo que escuché, Novak se ha convertido en una fortaleza, no soy exactamente así Material de soldado Tania lo mira, no lo sé, creo que tienes potencial, pero además de eso, necesitamos un médico La ciudad fue duramente golpeada el otro día por algunos mercenarios contratados por la NCR o la Legión O Andos, para ser honesto, no me sorprendería si hubiera un tercero involucrado en la atención que hemos atraído ¿Un médico, eh? No lo sé, quiero decir, mi investigación podría estar en una crisis, pero no es nada que un poco de esfuerzo no pueda solucionar Además, probablemente hay cientos de otros médicos a los que podrías ayudar Contratan a personas que no utilizan sus habilidades para mejorar a sus semejantes Tania se encoge de hombros, probablemente los haya, pero dudo que pueda confiar en ellos ¿Quién puede decir que no serán sobornados para estropear procedimientos, envenenar a los ciudadanos y asesinar objetivos de alta prioridad? Al menos vienes con una recomendación bastante fantástica ¿Recomendación? Pregunta a Arkade quien parece completamente confundido Tania siente, House me envió en tu dirección Si eso no es algo de lo que estar orgulloso, entonces no sé qué lo es ¿Casa H? ¿Sabe quién soy? ¿Me están mirando? Arkade se ahoga con sus palabras, cuyas implicaciones lo hacen mirar ansiosamente alrededor de la tienda Olvídate de eso, si quisiera hacer algo no me habría enviado aquí Además, parece tener una buena opinión de ti, mejor que el resto de la gente aquí De todos modos, no lo habrías hecho Para detener tu investigación, simplemente ponla en espera cada vez que alguien resulte herido Piensa en ello como una expedición científica Ella insta, intentando persuadir al hombre HMM, quiero decir, la gente dice que trabajar en un problema desde diferentes ángulos ayuda a completarlo Novak, se detiene, ¿conoces a alguien llamado Daisy? Todavía debería vivir allí Pregunta, sentándose derecho Tania asiente Daisy es divertida Actualmente es alcaldesa de Novak ¿Alcalde? Eh, nunca pensé que aceptaría ese trabajo de buena gana Él niega con la cabeza, como sea, me has convencido Dice, levantándose, agarrando una cartera y metiendo sus papeles dentro Luego agarra un montón de suministros médicos y los guarda Mientras hace esto, Tania se da cuenta del defensor de plasma enfundado en su cadera debajo de su bata de laboratorio Al menos él sabe defenderse, piensa para sí misma Afton, Carl, Boone, Josie, Verónica y Anja se encontraban actualmente dentro de un edificio de apartamentos discutiendo el plan de infiltrarse en el fuerte La servoarmadura se había completado hacía un par de días Así que todo lo que necesitaban ahora era planificar el asalto y esperar a que Tania regresara Boone señala con el dedo el mapa holográfico que hay sobre la mesa, cortesía de Afton y el Think Tank Si vas a traer servoarmadura, dudo que simplemente te dejen subir a su balsa Afirma, señalando a Cottonwood Kobe Cal asiente, la marca de César que recibió Tania solo permitiría que una persona la acompañara El resto de nosotros tendríamos que encontrar otra manera de entrar al fuerte Afton se encoge de hombros y señala con el dedo la presa ¿No podríamos cruzar la presa y acercarnos sigilosamente al fuerte? Sé que sus defensas serían enormes, pero con Dirtog y muchas balas probablemente podríamos administrar No lo sé, la última vez que vi las fortificaciones de la legión al este de la presa fueron suficientes para detener a un ejército en seco Podrían haber colocado minas, construido muros y creado trampas después de perder la primera batalla de Over Presa Afton suspira mientras golpea la mesa, está a punto de ofrecer otra opción cuando se abre la puerta del apartamento Revelando a Tania que entra Bienvenido de nuevo Él dice Tania le asiente, encontré a nuestro médico, lo dejé con Daisy para que puedan ponerse al día antes de que se instale en la tienda médica ¿Alguien que conozcamos? Pregunta Afton, curiosa por saber a quién eligió Ella se encoge de hombros, un tipo llamado Arca de Ganon, House lo recomendó De todos modos, ¿qué es esto? Planes de batalla Carl dice, pero Verónica resopla Más como planes suicidas Ahora mismo te enviaremos a Cottonwood Cove, un campo de esclavos, con una escolta Mientras todos los demás se suben a Dirtog y conducen hacia tierras fuertemente fortificadas Que pueden o pueden no ha estado absolutamente lleno de minas Afton suspira Cuando lo dices así parece que no hemos hecho nada No digo que no hayas hecho nada Solo que lo que has hecho es una mierda de perro pegada al fondo de un sándwich de mierda Si tienes un plan mejor, no dudes en hablar Boone pregunta intencionadamente, haciendo callar a Verónica por ahora Tania se acerca y mira el mapa Parece que en realidad no hay otras opciones ¿Qué pensaría la NCR si intentaran pasar sobre la presa? ¿No pensaste en eso, verdad? Pregunta con una mirada apagada Afton se palmea la cara Para ser justos, solo recientemente hemos sido enemigos de la NCR No es como si esperara que la Legión revelara mi identidad a todos con y sin oídos Tania simplemente niega con la cabeza y señala el lado norte del fuerte Donde el Colorado se cruza entre un campamento de la NCR y el cuartel general de la Legión ¿Cuáles son las posibilidades de construir nuestra propia balsa y usarla aquí? Afton niega con la cabeza, imposible Si ignoramos el hecho de que tendríamos tanto a la NCR como a la Legión disparándonos mientras remamos a través del río Todavía estaríamos rodeados sin una forma viable de retirarnos Considerando el hecho de que estamos tratando de rescatar a la hija de Carl Es bastante importante, Dirtog es probablemente nuestra mejor opción para entrar y salir Además, con la servoarmadura que usaremos, nadar sería imposible Además del hecho de que ninguno de los dos está diseñado para funcionar bajo el agua, todavía ¿Así que qué hacemos? Josie pregunta mientras bebe una cerveza como si la discusión no la involucrara a ella Afton da un largo suspiro Tania y Josie atraviesan Cottonwood Cove a través de la entrada oficial Josie no es tan destacada, por lo que su pasado con la NCR no se notaría de inmediato Además del hecho de que es una mujer Oye exclamación de cierre que te jodan Afton levanta una ceja ante las miradas de enojo que recibe y resopla No lo digo en mal sentido, quiero decir que la Legión son todos unos pedazos de mierda sexistas y te subestimarán Explica antes de continuar De todos modos, el resto de nosotros pasaremos por encima de la presa o ver y atravesaremos Cualquier defensa que puedan tener, va a ser un espectáculo de mierda, pero para eso te apuntaste Antes de que esto suceda, Tania y Josie intentarán localizar a la hija de Carl Si los encuentras, los llevarás al búnker subterráneo de House, donde se mantendrán fuera de los combates Posteriores, HMM, si ustedes dos toman a Dormeat, entonces podrán triangular las coordenadas para teletransportarse Si, eso es lo que haremos Murmura la última parte Lleva a Dormeat contigo y teletransporta a la hija de Carl fuera de allí Luego encuentra el búnker y haz lo que House quería Si no puedes entrar sin pelear entonces espera a que lleguemos y lo haremos todos juntos Para ser honesto, dudo que fuera fácil entrar al búnker super secreto de House, si lo fuera, la legión habría obtenido acceso hace años ¿Por qué no nos teletransportamos a la base? Pregunta Carl, recibiendo asentimientos de todos los demás Porque prefiero no revelar que somos capaces de teletransportarnos, ya es bastante malo que algunos de los soldados en Novak estén conscientes de ello Si simplemente le mostramos a la legión lo que podemos hacer, simplemente nos delatarían para la hermandad No sé ustedes, chicos, pero ya tenemos suficiente en nuestro plato contra la NCR y la legión Además, prefiero tener al hirto como respaldo en caso de que algo salga mal Proporcionará poder de disparo, cobertura y un escape viable en caso de que lo necesitemos ¿Fresco? Carl se encoge de hombros, ¿sigues pensando que teletransportarse al interior sería más fácil que luchar contra un ejército? ¿Cómo esperas atravesar las defensas iniciales al este de la presa? Afton simplemente le sonríe y muestra el telemetro Menos mal que tenemos una nuclear de repuesto para lanzarles Anja levanta la mano para hablar, como si estuviera dentro de un salón de clases Er, señor, ¿no será lo mismo usar eso y mostrar nuestra teletransportación? Afton se encoge de hombros Dudo que alguien sobreviva a la explosión inicial Y después podemos interpretarlo como una detonación nuclear Probablemente estará bien, al menos por un tiempo Sigo pensando que es una idea estúpida Josie le dice en voz baja a Tamiya mientras caminan hacia la entrada de Coton o Otcove Con Dogmeat siguiendo los de cerca Ya podían ver a los distintos exploradores de la legión entrando y saliendo de su periferia Probablemente para informar de su aproximación ¿Sí? Bueno, duro No diste ninguna idea mejor, así que esto es con lo que nos encontramos Tamiya responde y le da un cogazo a Josie para que se dé cuenta de que los hombres se acercan a ellos Todos visten ropa deportiva roja que ha sido transformada en una armadura improvisada Cada uno llevaba gafas y máscaras de color negro para proteger su rostro del viento arenoso Estás invadiendo territorio de la legión Declara tu negocio o soporta las consecuencias Comanda el líder del grupo, cada uno de sus hombres ya preparado para sacar sus armas Tamiya le da al hombre una mirada apagada ¿No te dijo César que vendría? Pregunta, mostrando la marca de César que había recibido Al verlo, todos los legionarios se sobresaltaron y se volvieron hacia su líder con deferencia M. Mark Perdóname, no sabía que César había hecho tal regalo ¿Entonces estás aquí para reunirte con el gran César? Tamiya asiente, lo estoy, espero que podamos ser rápidos con esto Tengo algo de gran importancia para César Ella afirma y el hombre asiente rápidamente Por supuesto Sígueme Además, trata de mantener a tu perro cerca Dice, guiando al duro cuesta abajo hacia la cala Tamiya y Jos y Emiran con enojo apenas disimulado el estado del lugar Cientos, si no miles, de legionarios están presentes Tiendas de campaña rojas esparcidas hasta donde alcanza la vista con un edificio principal en el medio A juzgar por la antena, es más probable que se comunique a través de la radio Cerca hay un área enjaulada con muchas personas oprimidas y de aspecto demacrado adentro Cada una con un collar grueso alrededor del cuello que ocasionalmente parparea con una luz roja El líder al notar su mirada les sonríe, como los bolígrafos Después de que hayan hecho su informe a César, ¿les permitiré comprar uno de ellos, quizás un macho? ¿No? ¿Preferirían? Joven, no No Preferimos, eh, esclavos dispuestos Es mucho más satisfactorio que nos laman las botas que arrastrarnos y suplicar Dice Tamiya, lanzando un par de miradas a Jos y E, quien está luchando por no golpear al hombre El hombre asiente lentamente, ah, sí Lo entiendo Entiendo lo que dices, a veces la gratitud es mucho más dulce que el terror, pero ambos tienen su lugar ¿Son esos todos los esclavos? Pregunta de repente Tamiya, recordando que se supone que deben rescatar a la hija de Carl El legionario niega con la cabeza, solo los nuevos que hemos logrado traer ¿Por qué? Solo me preguntaba, pensé que la legión tendría muchos más esclavos que esa miserable suma Tamiya explica con una sonrisa tímida Muy pronto los llevan al muelle, hay una pequeña choza barra barra al lado, así como una gran balsa flotando al final de la pasarela Hay un solo hombre parado encima con un gran remo, lo que hace que Tamiya se pregunte cómo iba a transportar los río arriba sin ninguna ayuda Los legionarios no les hacen ninguna otra pregunta, la palabra de César es ley aquí Por lo que cuestionar a quién le entrega su marca equivale a herejía, el castigo Exterminatus, solo bromeaba Es solo crucifixión A Tamiya y Jos y E las llevan a la balsa y les dicen que se sienten, separen o lo que sea que les resulte más cómodo Luego, el hombre soltero comienza a remar con todas sus fuerzas río arriba, el sudor le brota casi de inmediato y ambos están seguros de que se desmayará bastante pronto Afortunadamente, parece más resistente de lo que se esperaba inicialmente Están en el Colorado, pero no lo suficientemente cerca de la presa para ser vistos En cambio, atracan en el lado este del río y viajan por un camino bastante escondido Después de atravesar los pasadizos secretos y demás, son llevados a las principales defensas del frente de la legión Les dan miradas extrañas, pero los ignoran por completo mientras los conducen hacia el fuerte que se encuentra en la cima de la gran colina El camino hacia el fuerte serpentea en zig-zag cuesta arriba, pero finalmente llegan a una gran puerta que conduce a un puente que da un gran pozo Sin embargo, antes de que los dejen entrar, el portero los detiene Los invitados al fuerte deben entregar todas las armas prohibidas Afirma mientras mira al duro con los brazos cruzados Tamiya mira a Josie y se encoge de hombros, entrega su revólver pero deja su hacha protón en su cintura No tiene sentido dejarles saber lo que hace Josie hace lo mismo pero el hombre continúa mirando a Tamiya, ¿qué es eso? Pregunta, señalando el hacha protón Tamiya se encoge de hombros, es una férula de metal en caso de que me vuelva a lastimar la pierna Verás, tengo una lesión molesta en la rodilla, y no confío en los trozos de madera podridos que pasan por férulas Explica, dándole la mirada más convincente que puede, aunque, para la mayoría, parecería que estaba estrenida El hombre lo toma y lo mira, apenas falta el interruptor de encendido, se encoge de hombros y se lo devuelve No lo empuñes dentro del fuerte o te ocuparán de inmediato Afirma y Tamiya asiente ¿Qué pasará con nuestros armas? Pregunta Tamiya, sabiendo que probablemente no les recordarán cómo iba a pasar la mierda pronto Te los devolveré cuando salgas Ahora vete, César estaba ansioso por conocerte Afirma el hombre, señalando el camino que hay por delante El duro continúa adelante con su guía guiándolos, suben la colina y son recibidos por la vista de muchos esclavos que cargan objetos terriblemente pesados sobre sus espaldas deformadas Todos están demacrados, flacos y plagados de enfermedades, lo que demuestra cuán terribles son realmente las condiciones aquí Lo más desconcertante eran los niños que corrían de aquí para allá, lanzando ocasionalmente piedras a los esclavos y riéndose Pequeños bastardos Josie murmura en voz baja, tratando de no lanzarles una mirada asesina, pero falla espectacularmente Un pequeño grupo de niños corre hacia Tami y Josie mientras caminan Oye mujer, ¿qué haces aquí? ¿Y por qué tu perro es tan raro? Pregunta el joven Tamiya levanta una ceja, este niño tenía alrededor de cuatro años, pero habla como un viejo pervertido misógino, mujer ¿Tus padres nunca te han enseñado a respetar a tus mayores? Ella pregunta El niño inclina la cabeza hacia ella y un niño un poco mayor habla Ignórala Carlos, mi papá llama a personas como ella a agujeros con piernas Oye, ¿dónde está tu collarín? Se pregunta, probablemente refiriéndose a los numerosos collares bomba que se podían ver usando los esclavos Josie les frunce el ceño No está bien tirar piedras a la gente, incluso si son esclavos Ella afirma, pero solo obtiene risas a cambio Los esclavos no son personas Mi papá me lo dijo Tamiya simplemente niega con la cabeza Como sea, Josie, tenemos un trabajo que hacer Ustedes, niños, traten de mantener la cabeza gacha y no meterse en problemas Dice, sin importarle realmente si estos pequeños punks mueren en el alboroto que sucedería pronto En lo que a ella respectaba, ya estaban corrompidos por el veneno que arroja la legión, no aptos para la sociedad civilizada Dejan a los muchachos que continúan arrojando piedras y piedras al esclavo y finalmente llegan al fuerte, la fortaleza amurallada en la cima de la colina Su guía está a punto de llevarlos a la tienda más grande en el medio del lugar donde reside César Pero afortunadamente lo llaman para hacer algo en otro lugar Eso deja a Tamiya y Josie con otra guía, pero no es difícil engañarlo para que haga lo que quieren ¿Está bien que miremos a nuestro alrededor antes de hablar con César? Siempre quise ver la magnificencia del fuerte, el lugar más grande y más fuerte de Mojave Pregunta Tamiya, y el chico se sonroja ligeramente ante el elogio antes de asentir ¿Claro, a dónde quieres ir? Él pide Tamiya le envía una pequeña sonrisa a Josie antes de volver a mirarlo, no sé, ¿qué tal si caminamos un poco? Me gustaría familiarizarme con el lugar antes de que me envíen a hacer lo que César ordena Afton y Verónica estaban completamente equipados con servoarmadura Ella estaba atrás mientras él conducía a Dirtog, aparte de ellos, Carl, Boone, Anja y Ede también estaban atrás Acababan de pasar por los restos de Boulder City y ya se estaban acercando a la presa Over Desafortunadamente, parece que la NCR había informado por radio de su progreso Así que una vez que vieron la presa Over, notaron el enorme contingente de soldados esperándolos Afton conduce a Dirtog por el camino montañoso y detiene el vehículo frente a los soldados Apenas podían verlo a través de las ventanas polarizadas a prueba de balas Pero eso no importa mucho ya que abre la puerta de una patada y sale de la camioneta Algunos de los soldados de la NCR retrocedieron ligeramente al ver a Afton Si no se sintieron intimidados por él antes, ciertamente lo estaban ahora La armadura era de un azul plateado mate Afton no quería cometer el error de tener una armadura brillante Por lo que la empañó para evitar las propiedades reflectantes de Saturnita Sin embargo, el metal en sí estaba teñido ligeramente de azul De ahí el color de la armadura Los ojos de su casco brillan en un ligero color rojo Cuando el UD se activa e identifica a cada individuo cercano Ede en Dirtog impulsa los ya impresionantes sensores de proximidad de Nix Su UD ya había marcado a los enemigos que potencialmente podrían causar daño a la armadura Los Rangers veteranos que empuñaban rifles antimateriales estaban entre ellos Junto con los pocos con explosivos pesados En la cadera blindada de Afton estaban su emisor sónico Su pistola de plasma y sus hachas de protones En su espalda estaba su rifle antimaterial que había sido ligeramente modificado Para permitir su uso con servoarmadura Y en un compartimento oculto se encontraba el telémetro que activa el láser orbital Desafortunadamente, se vio obligado a utilizar otras armas Además de su balística habitual, ya que los guanteletes de la servoarmadura Hacían casi imposible usarlos sin modificarlos Afton estaba dispuesto a hacer esto con el rifle antimaterial Pero no con sus pistolas Y revólveres, ya que los guardamontes eran realmente importantes para ellos Lentamente avanza hacia el gran bloqueo de soldados Cada parada imprime sus grandes pies blindados en el suelo Nadie dio ninguna indicación de disparar, así que finalmente los alcanzó Afton se elevaba sobre un soldado que parecía estar a punto de orinarse Su visera roja brillante lo hacía parecer un demonio a sus ojos Necesito hablar con su comandante Pregunta Afton, el modulador de voz hace que su voz suene más profunda de lo que ya es Ya estoy aquí ¿Eres Afton Parker, verdad? Mercenario afiliado a la Hermandad del Acero Que hasta hace poco ha estado empleado por la NCR Dice una mujer mientras se acerca Parece tener unos 50 años Ojos cansados y cabello corto Ese es un ex miembro de la Hermandad del Acero Supongo que la Legión no agregaría esa parte Él resopla No puedo creer que ustedes, tontos Realmente hayan escuchado la propaganda de la Legión Soy una de las mayores amenazas para ellos Así que es tan difícil de creer que tengan un interés personal en convertirnos en enemigos, señorita Es la Coronel Cassandra Moore Y no, no tomamos como un hecho lo que la Legión proporciona Investigamos y descubrimos que te buscan, Parker Aún así, eso no explica lo que estás haciendo aquí Completamente armado y blindado Con un vehículo de asalto en territorio de la NCR Pregunta con ojos acusatorios Afton se ríe Bueno, si quisiera que los mataran, idiotas No me habría bajado de mi camioneta para hacerlo No, estoy aquí para vengarme de la Legión A menos que conozcan otra forma de conseguirlo ¿Atravesar el Colorado con mi camioneta? Pregunta, divertido ante los suspiros de alivio que algunos de los soldados dan ante sus palabras ¡Gracias!